El pan, papi El pan, el pan A ver, arrancó Hay gente ahí Alba y arrancó A ver Mirá como trae con el pancito Acá tiene el pancito Este creo que no es el mismo ¿Van? ¿Van? Para mí Ahí está, ya arrancó Dale, hijo, dice ¿Qué hace Jorginho? ¿Qué hace Eduardo? ¿Qué hace Jorge? ¿Qué hace Vampiro? ¿Cómo andan a gente? ¿A dónde pongo el pancito? ¿Qué es Gordaro? Muy bien ¿Y esto? ¿Esto es Cigario? ¿Eh? El pan�� ¿Esto es Cigario? Y traeme un solo plato y traeme la bandeja de alugio de Luceo, que es el rojo de alzor Abajo de todo Voy a buscarla Ah, la grande Si, la que pongo se pone siempre los chistes ¿Esta? No, pero bueno ¿Quién vino che? Gracias Mario querido Mejor novios A vos te juan si este una fequetudo Subo abrazo Pablo Andrés querido Gracias Halber Estamos preparados para romper todo, pero claro ¿Todo bien? ¿Todo con una camiseta? Tenemos una mini andiana dormida ahora Está la familia de Messi ahí, viste de arriba Gracias ¿Esto es lo otro que es la ventana? ¿Cuál es el otro de vosotros? No le pongan mucho Bueno, pero igual ¿Crees que el cambio yo voy a buscar? Hay uno que es hondo que pongo sus humbres ¿El chiquito que eres vieja? No, ese es el Ahora no yo voy a buscar No, ya está. ¿Pero debe estar por aquí? Sí, estoy a ver. Ah, este, burludo. Ya está, ya está. Burludo. Tiene razón. Toma, guardate. Bueno. ¿Está listo acá? ¿Alguien quiere venir a la picadita o no? No, no. ¿Vos vas a estar acá? Sí, sí. ¿Qué cambia de lugar ahí? En mi lugar. Es mi lugar. ¿Te vas más allá? Dale, entras, entrate ya. Este se hizo el mago. Este se hizo la capa. Ahí está. Anda para allá vos. Vos también me tapas, mami. Ahora que yo quiero charlar con la gente un ratito. Te seguí en todo el mundial ahora que lo pienso. Dice, son siete directos. Nada mal no es nada. Teniendo en cuenta lo que hacemos siempre. Fuerza de Colombia. Dice César. Dice César. Se juegan los conquis. Dice, ¿qué conquis juega de Marito? No. Marito, mijo. ¿Lá, Marión? ¿Qué hace el papá? Porque ganamos. El aldeanaje lechugeando, ¿sí? Tenemos toda la lechugeada por acá. Mirá, miren esto. Mirá. ¿Vos mostrás? Fijate. Mirá el jamoncito que nos vamos a comer. Le damos aceituna y todo. Espérame. Bueno. No la manzé. ¿Ah, qué? ¿Vas a agarrar para mí? Yo la cerveza no la subí al freezer. ¿Subo la cerveza al freezer? Sí, capaz. ¿Vie a subir la cerveza al freezer? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Se escucha mal la transmisión de Qatar o soy yo? Dice el primo. A ver, te digo. Se escucha bajito porque todavía no pasa nada. Después le vamos a subir el volumen y lo vamos a cambiar de canal. A las de 45 pongo Taze Sport. Ahora tenemos la TV pública y hay una publicidad, así que... Después le subimos un poquito el volumen. Capaz, le tengo que subir un poquito los decibeles. Lo que pasa es que después grita la aliana, ¿viste? ¿Se pago? ¿Se pago ahí? ¿No puede tener la resaca? No, sí, está en tiempo. ¿Se pago con modos? Es la más segura. Mejor usar las tarjetas con modos. No es coincidencia. Es trabajo en equipo. No es talento. Es el hambre de gloria. No es malo. Pero no comas pan, dice Carlos. Vamos a comernos pan, claustita. Pero no solo el desayuno, igual. Bueno, este dice que está con la previa. ¿Ya arrancó la previa? Uy, voy. Uy, perdón. Uy, casi. Casi cómodo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pensaste alguna vez? No, 28 segundos de publicidad. No, 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 no. ¿Cómo te quedas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es toda una mentira. Ah, no, me bajó publicidad. Ahí está la previa. Ahí le bajé, gorda. Ahí le bajé más. ¿Querés que lo apague un rato? No, después ponelo para arriba. Hay que micrear el aire. No hay nadie en la calle. Parece la cuarentena cerrada. Y sí, olvidate. ¿Qué hace Diego Marcelo? Ahí están los muchachos, ¿eh? ¿Pero que te agrígue algo más? Hoy no va a entrar la muchacha guapa y va a venir de fuera, Sofía. No sé, está recobutada. Ah, está hecha guasta. Bueno, parece que tiene resaca. Hay que saber dosificar la energía, hijo. El que no va a venir es mosca. Aunque nadie pregunte por él. Saluda al dianito, dice Alexis. ¿Dónde está el dianito? ¿Dónde está el dianito? ¿Dónde va? Ah, está lo de la abuela. Está bajo la falda de la abuela, gualeado. Y ahí está Mbappé. 22 minutos para que arranque el partido. Ya no viene el foco y bueno, chau. Dice, ya sean malos. Mira la bici fija, dice Joaquín. No, hoy no vamos a hacer bici fija, hijo. Hoy vamos a ver el partido acá tranquilo. Que sí vamos a comer y vamos a beber. De última, si me da mucha ansiedad agarro la bici fija, pero no creo. Moja. Moja se fue a vivir a otra provincia, así que no lo veremos más por un tiempo. Se fue a noche, a antenoche se fue a San Luis a vivir. A lo oeste. ¿Qué opinás que juegue, María? Me gusta, me gusta. Me gusta que esté en buena forma. Vamos a ver, Ramiro, que no te hagas el boludo. Ya en los cartelitos, que mirás vos en la tribuna y dices, hay remeras, vos ves, increíble. Mirá, está, está la orejita. La orejita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, pues... ¿Pues tío laboral lo de mosca? Sí, más o menos así. ¿Qué van a cambiar? ¿El arco? ¿Están cambiando el arco? ¿Qué onda? ¿Qué onda con quien? ¿Qué pasó? Ya tienen un arco nuevo, hombre. ¿Usted ve que antes de Mundial un tío propetizó que jugaría en un equipo con ropa clara y otro con ropa oscura y ganaba la selección oscura 2 a 1 y hoy Francia va de azul oscuro, dice Cuervo. El silencio es que no diga nada. No, pero con la boca llena, hijo, dice Fede. Messi entró ansioso y Messi se consagra como el mejor de la historia. Sí, Alberto. Ojalá. ¿La vaca quiere entrar? Dice. ¿Quiere entrar la vaca? No, no estoy golpeándose. Si quiere entrar empieza a golpear la puerta. Oye, ¿no? Cuando salí, como le traes, te empuja y te marcha y... Sí, sí. ¿Por qué no te tenés cuenta tu camiseta? Ponete tu camiseta, hija, dale. No seas boluda. Ya sé, Santi López, ¿cómo le ha querido? Yo no voy a subir, mamá. ¿Eh? Uh, cervecita. ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo algo? ¿Están por beber? ¿Están por comer un asado? ¿Cómo se vive en otro lado, hijos? A ver. ¿Qué están haciendo? Dale, Ramón. Un abrazo, amigo. Tengo un fuego en el estómago, pues. Eso lo he mamado mucho. Eso nos dañan, el hígado ya no rinde igual. La última vez que hice eso me quemé la mano. Ah, sí, ahí voy a poner la manija esa. Esperemos, encuentren donde respeten a Moscara, deben de comer Javier y Logan sonreír, dice. Entonces, al pego se fue, hijo. Por lo menos acá escabeaba. Mati pan dulce, dice Ramiro. Yo esperando pizza. Ah, preparando pizza, Clem viene ahí, amigo. Ay, te olvido, pizza casera. Mati, trae pizza. Kebab de Reno y Londres. ¿Qué es eso, cuervo? ¿Qué comen allá en España? Tengo mate pan dulce en la manija que ni te cuento. No me quiero mover de enfrente de la tele, dice, corquiño. No te muevas, amigo. Por favor, quedate ahí. Roberto está en el trabajo, viendo la transmisión escondida con audífono y una cerveza escondida dentro del envase de jugo. Nah. Dale. Genio. Ah, es cierto, estabas en Finlandia vos, amigo. Estás en el aroma de la hostia. Kebab de Reno y Londres. Ah, se come mucho Reno en Finlandia. Tenés razón. Sí, había visto cuando fue Luisito para allá. Ahí está entrando, mirá. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí ponen los círculos jugadores de los jugadores. Sí. ¿Eh? ¿Ves y qué? Te vas de esta casa. Mbappé. Te vas de esta casa. No. Te corremos. No, pero preguntó. El cartel preguntó. Se abre el campo de juego con esta escenografía extraordinaria. Otra vez va a ser muy difícil, imposible, pero saber cuándo se atendimos. Que digan migraciones. Porque aquí es... Hasta ahí arranca la transmisión oficial. Por eso se corta. Entonces, si es el mapeo... La concha de la lora te mantén el orto. ¿Por qué ponen la bandera de pranzo al lado del mapeo? Porque es francés, hija. ¿Por qué la van a poner? Ah. Claro. Bárbaro. Ahora sí. Tengo una ansiedad, Juancito. Dice algo. Tranquilo, Juancito. Vos, Agu... No te pongas nervioso. Dico, estamos todos iguales. Sorín más lindos pelos que la mujer, dice el buen chatazo. Sorín ahí, no lo ve. Sorín siempre se caracterizó por tener una larga melena. Ahí va. Mirá cómo se siente ya el fulgor de la gente. ¿Qué haces Chuck Norris? No seas malo. ¿Pueden picaros de una y apoyar a Franco? Dice Pedro. Por fin pico a alguien que toma Fanta. Sí, en un ratito le pongo cerveza. Está ahí en la cámara la gente, sí lo sé. Pero bueno, lo que va a ver. Respondo mientras leo. Bueno, pero yo estoy adentro de la cámara, si el cinematista no me gusta, pero leo el micrófono. ¿Hablaré vos? Ah, no te conté. Venía del kiosco. Y estaba la ambulancia, huevo, en una casa. ¿Alguno palmó antes de tiempo? Sí, pulmó. No, yo noche dije vamos temprano, porque yo quería esta pila para hoy. Y no nos estamos de pedo. Sí, pero pasa que nos contamos como las 4 de la mañana. Entre piti y flauta. Bueno, pero no tomamos tanto. Eso es una gran ventaja. No, 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 estamos sobrios. ¿Qué tomamos? Dos latinos de Martín y una allá en el stock. Ajá. Una tocada. ¿Qué crees acá? Y que no fue un mejor ahí, se lo hubo un chico. Lo que pasa es que uno ya no se recupera más como antes, viste. Ya sé, John, en el que fue el ejército, pero claro, es que en Pettieril más 4. Ahí viene la copa verdadera, mirá. Esa es la copa de verdad. Pero esa no se la llevan. ¿Eso es todo de oro? Esa es todo de oro. ¿Por qué no se la traen? Sí, sí, a la... Ah, no, yo me puse la historia de la copa del mundo. ¿Por qué no se la traen? Antes era otro. Después le hicieron ese. ¿Por qué no se la llevan? Pero ese no se puede ni tocar. Solamente lo pueden tocar al original quienes hayan ganado por lo menos una vez la copa del mundo. Ya. Después se llevan una réplica de bronce bañado en oro. ¿Por qué? Y dije... No me di cuenta, pero lo dije. ¿Por qué no se la traen? Porque la gente que la va a ganar. Qué impactante jugar contra el último campeón del mundo. ¿Por qué? Pero... Ah, esa la de Messi no toca. Nunca toca. La de Messi porque nadie toca eso. Y no, el último campeón del mundo porque la bonita disputa. El último campeón del mundo. Es Francia. Está pecho frío que son los franceses, culeados. Que son los franceses, culeados. Que son los franceses, culeados. Y ahí te la puedo agarrar porque fue campeón del mundo. Qué hermosa copa, Dios mío. La ropa de la mina es mal, parece una leanita. Yo la vendo, pero yo la vendo. La ropa y la vendo. Se puso una chaquetilla. Acá no había nada, era de cierto que... Hoy hay estadios imponentes. Tuvieron que pasar muchos años para que... ¡Tobre un vicerente ese estadio! No venga. Traiga su fútbol y nos regale este sueño. Ya estamos en la final. Jugamos contra el último campeón del mundo. Es la Argentina y Francia. ¿Cuánto reconoce la otra vez? Toma la cabeza de caminar. La de... Decí, bueno, abajo el volumen, ahora lo sumo. Ahora yo voy al patio, ahora salgo a dar una vuelta, ahora me prendo un falso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sacadísimo. ¡Pero sí! Tengo que tratar de gritar con la bomba grueso. No, gritar, sí, agudo. A ver, mi mamá. Má, me has olvidado de preguntarte. ¿Ya te conectaron el cable? Má, me has olvidado de preguntarte. ¿Ya te conectaron el cable? Má, má. ¡Puerte camiseta, vos! ¿Cómo anda, señora? ¿Todo bien? Bueno, tráimela, no. Gracias, papá. Tráimela. Gracias, papá. Gracias, Robertito. ¿Árbitros? ¿Quién es el árbitro? No sé, ahí ya van a poner. ¿Creés que tiene unos castillos para esto? Gracias, Eduardito, querido. Quiero ser campeón mundial. Está abierto el portón. Ay, mi amiga, pero mi amiga más... Ya va a venir. Voy a aprovechar a comer ahora porque después no voy a poder comer nada. Entra Tagliafico por el juego de Acuña, juega Di María de titular. Tagliafico por Acuña y Di María de titular. Sí. ¿A quién? Me voy a comer una bandera, qué lindo. No sé cómo... No sé si me metas, hija. No sé si me metas. No sé si me metas. Esa poca es para frenar, sí, papá. No vale. Olvídate. Nada más que estamos desayunando recién ahora, mirá como se ha sacado el fiambre. ¿Qué? A alguien más le quedan uñas del chat Las mías caducan Mirá, yo me las corté con esto anoche Me las corté a propósito Perdón, la prueba de corta uñas, Mario Me tuve que cortar las uñas Tengo las uñas cortitas, cortitas Si no me va a pensar como un estúpido Grande, Juancito Dice Paco, el hora, Paco No, todas las pastillas Ah, el árbitro australiano Tenés razón, Tommy, sí Lo dirigió contra Polonia, me parece No lo saludé Son compañeros de equipo Quiero tocar Quiero tocar Te merece el fútbol, Messi Regalanos Dios querido Lo que el fútbol Le debería devolver a este marciano del fútbol Ay, Messi, querido Pero también somos amantes del fútbol Todos los franceses levantando la bandera Y todos los francés levantando la bandera Un palo de palo Un globo No sé, un palo de globo Todos los franceses levantando la bandera Y los argentinos Un palo Gracias Patwin querido Desde Alemania Siendo mexicano Alentando a Argentina Usted es una persona hermosa Si esto fuera una final del age ¿Qué sería? El Diego ni hablar Pero ¿sabe qué? Somos fútbol Nos emocionamos con el fútbol Somos pelota al piso ¿Cómo decía el pelado? Cordera Jadio, Taquito Silena Señoras, señores Nos metemos de cero La ilusión argentina de fútbol Estamos en el final del Mundial A continuación Aguante, corazón Aguante Qué bárbaro Gracias, Vinado, querido Gracias, Sergito Dos Ojalá, Briancito, querido En busca de la tercera Ya tenemos dos Ganamos dos veces el Mundial ¿Querés que traiga cerveza No se ha aparecido en la pantalla? Ya lo he hecho ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Balones de oro Tiene un barbaco Tiene cinco balones Desvíden con nosotros ¿Cómo trae nuestro himno? El himno nacional de la dióptica No, mira quién está Aguante, Dali No, mira quién está Cantando el himno Cantando el himno, boludo Cantando el himno No te sentes No te sentes por ver la mera No, mira, no te sentes Toma Toma Vamos, Martín, gracias por el super chat Amigazo Toma 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 Pau Fijate si tenés un jugo O tus O vas adentro De la O de La O de Toma La España Un poquito nomás Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está un colorcito ¿Qué haces, guauís? Fijate, si no la podés ver en Fútbol Libre En el Discord de la Clande Creo que lo retransmiten Ayer decía el loco Se juntan a verlo ahí Fijate, si no la podés ver en Fútbol Libre Subila ahora Gracias Marquito Galván Gracias amigo, saludos ¿Qué haces Mike Nusco? Ruego de saludos a los protagonistas principales Así forma Un saludo abrigo, capaz La ventana ¿Querés cerrarla? De fin ¿Querés cerrarla? ¿Cerrarla? Ataja de hubo Biliano Rodríguez Me gusta, me gusta Vamos Si acotaste tarde Dormir No quedas durmiendo Cuatro Cuatro Ay, qué nervio, Dios mío ¿Armaron las carpas afuera? ¿Estaba bueno? ¿Vos querés algo así? ¿Quieres cerrarla? Y así Con 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 Y Y Y La vuelta del y ademauro el hijo de la clanda exactamente dios mio voy a mirar ya mismo Porque nosotros no te esperábamos Hasta allá en la Argentina en la primera mitad Estos primeros 45 minutos De izquierda a derecha en sus batallas Me odé por verdad Arrancó ¡Ey! 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 ¡Qué acera! ¡Qué concha de tu madre! ¡No! Se va a replicar este partido Y recién se acaba de explicar ¡Ey! ¡Ah, muchachos! No, no Se cayó The Bowl y lo que son ¿Ves que son tan... jugando sucios los hijos de tu puta? Ay, no lo estamos comiendo nosotras No le puedo para acá al costado No La violencia mundial Lo quiero ponerse arriba Lo veo como un cachorro Vean la voz ¡No! Cuando estamos llegando el minuto 30 ¡Venta parte inicial! ¡La regencia until 0! ¡Francia 0! ¡Francia 0! ¡Estamos buscando! Ya está, Benny Benz Benz ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Sofía! ¡Eh! ¡Amiga! ¡Uh! ¡No te llamas! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde puede ser el ruido? Ah, la bucela Mirá vos Me revela la gatillón Bueno, acá entonces Estaba adelantado Así que querés sentar al lado del Juan O la comuna de Pau que está sentado bien No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias muy bien querido Gracias el tema de todos estos partidos del mundial con Griezmann Cuarto de ocho de esta vez Es el mejor socio para provenir la transición De la vida común media pública A ver, a suerte no se puede No, 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 no Retiramos todo el pancito ¿Qué te dais la recta? Ahí va Messi Marca a Tocadini Otra vez la domina Capitán o Camino La marchamos de cerca Rápido Fórense la salida Cristian Romigro El cambio de Kuti Para Dini María La marcha, la controla La domina Tocó el camino A ver qué inventa Dini María Con la divis ¿Qué haces hermano? Gol 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 Bien, bien, bien Están llegando Esa que es largo, guachán Ahí va a terminar Ya están de combinar para jugar. La salida para Francia desde el fondo. Gastón y adulto en primeras impresiones del Banco Argentino. Estrella tocada. Parado, dando indicaciones. Ahí se acerca Rodrigo Depol. ¡No empujes! ¡Rodrigo, la concha, tu madre! Que así escalón. Lleguen las pelotas. ¡Fue limpio! ¡Fue limpio! Le metió el brazo por arriba. ¡Hola, Nico! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Vamos! Los corazones se ensanchan con el fútbol de la Argentina. Estamos llegando a los 6 minutos y medio. En un instante. En un instante seguramente puede llegar el tiempo de Tartel. Puede ser la energía. Y volable para que la Argentina se va a la misma estanca. Ahora, Argentina, seguida Francia. Estamos llegando. Lo siento. Alcanzar a las 10 o 7 ahí para que no se hable. ¡Uuuh! En Catar. Estamos viviendo la final de la Copa. Argentina, seguida Francia, seguida. Francia y la pelota. ¡Ey! 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 ¡Vaya rompe la bola! ¡Vaya rompe la bola! Partido de orden, obviamente. De orden con la orden. Y de detrás de Julián como siempre. Salida para Francia con Chomeny. No buscaba... Julián Álvarez. Este es Rafael Barán. Francia se va adelantando al campo argentino. La va tirando para Hernández. Va buscando esa pelota. Da una mano. Va y saca Molina. Messi ante el segundo. Comificarla. Lo siento a Hernández. Y ahora le pido al Messi. Ooooooh mochón mochón mochón. Lo siento a las promesas. Es el angelito de gimnasio. Y gorra, el gorra. Y así va el ángel del fútbol. Y así va el ángel del fútbol. Y así va el ángel del fútbol. Ahí lo tiene a Dimalía. En el área espera. Cutira a el Cugleón Álvarez. ¡Argentina y la pelota. Vamos, vamos Bien pibes, bien, bien Mirá como ha pasado Tenés papita gordi acá, también Ah, qué dije que estuvo, che Bien, eso es un saludo Bien, eso es un saludo Bien, eso es un saludo Me le tiró encima No Se dio el arquero ahí No sé, pero mirá, mirá Ah, le echó cuerpo ahí Se la puso Por eso, si es que es a él, se lo tira encima No, no, es el arquero, no lo pueden pechar Pero si el arquero fue al jugador Juega la pena ¿Qué es César, querido? ¿Qué le hiciste decir con el garro? Yo con el camión de cuti se la puso en el medio de la pancita le digo ¿qué haces Juan Miguel? gracias amigo el Juan Miguel basta, te voy a dejar comer dejad comer fumate un mucho más mal me da frío me da frío ah, creo que mi también lo viste y salimos noches él, porque yo estaba siempre no, nos terminamos la cervecita y lo miré él me miró y dicho no, no, no le digo vamos, lo besan a la primera esperaste la bicicleta y nos maté allá amiga, por favor ¿te acordaste que nos vimos? y nos vinimos abrimos la cervecita y nos fuimos a dormir con una cosa que tenemos que activar esto la banda que se llamó la que estaba tocando el punto que está ahí no, no no no, no hay que decirlo no, no hay que decirlo Estamos bien, ¿eh? ¡Ay, la tenia, boludo! ¡Esa era! ¡Ay! Bien, Julito, de mi corazón. ¿Cómo estás cantando? Ah, estaba adelantado. Bien, maestro. Argentina, en apenas 12 minutos. ¡Ah, mal! ¡Va! ¿Qué haces? ¡Qué lindo, qué pedo! Gracias, Diego, querido. Abriendo la primera guerra, Diego. Vamos, Diego. Salud, hermano. ...el espacio, o más al pie, ¿de qué manera buscar a Di María? ¡Jurdazo de Lloris! ¡Vamos llegando a los 13 minutos de la parte de Iñáe! ¡Saca de cabeza también! La control, Tazenvique. Rafael Brandt. La salida, Mara Francia. El partido, 0-0. Disman. Estamos viviendo la final de la Copa del Mundo. La final de la Copa del Mundo. Y estamos disfrutando. Aquí en Pleasure March, con esta nueva emisión argentina de fútbol. Se la llevó a Belén, de 10 manos. Cambia a Belén, viene para Hernández, acompaña a Belén Cortito. Viene para Mappé. Lo marca, lo custodio de cerca de Boy. A ver qué hace el número 10, el Mappé. A mano, va para adentro, el Mappé. A mano, bien, bien. Muy peligro a esta gente. 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 Muy peligro a todos los argentinos. Una mano al comienzo de la acción. Esto tiene Francia. No necesita dominar para generar una situación. Mirá, mirá, mirálo, mirálo, si se da horror. Pará, tranquila. No está pasando nada. Lo empujó. Lo empujó. Concentración absoluta. Porque Francia generalmente planifica así. No mucha posesión, pero seguridad en los arrajes. ¿Cómo no le va a decir? 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 ¡Oh, qué bochón! ¡No! ¡Oh, qué bochón! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno lo de Di María! ¡Qué bueno lo de Di María! ¡Qué bueno lo de Di María! ¡Qué ya la sorpresa da, frutos! Esto recién comienza. Nadie dijo que iba a ser fácil. Mucho menos faltó una pierna más esquivada, que era la de Kunde. Durante estaba porque entendió que la fuerza del pase de Messi era para Di María. Di María, encanador de todas. ¡Ay, Pauli! ¿Y esta, la final? Estaba enchufado a Messi y a Fidel y se quedó en 6. ¿Qué pasa? Se escucha una cosa. Hay que echar a Perón. ¡Ay, todo, ay, todo! ¡Corra, mijo! ¡Corra! ¡Corra, se! ¡Pos pelado! ¡Ah! ¡No son muy duros! ¿No se hacen, eh? ¡Retrocede el contacto fijo a Argentina! ¡Felota! ¡Argentina! ¡Buscando la Copa del Mundo! ¡Ahora un jugado para Enzo Fernández! ¡Viste! ¡Nahuel Molina! ¡Retrocede! ¡Voy detrás! ¡Ahora un jugado para el Kuti! ¡Romino! ¡Viste! ¡Sacándola para abajo a Messi! ¡Espera! ¡Francia en bloque bajo! ¡Algustando! ¡Seguimos delante de Tomeni! ¡Jugando de María para el ataque a Fico! ¡Baja a buscarla! ¡Enzo Fernández! ¡Apisa! ¡Enzo, la barca a Chieguu! ¡Venga atrás la vuelta! ¡Viene para la América! ¡Se la presta con amistad cancha! ¡No bajan, viste! ¡No suben! ¡No suben! ¡Vale! ¡Se está moviendo! ¡Con sutileza! ¡Ahora bien estará arriba! ¡Salida de María a las pelotas de la Argentina! ¡El cambio! ¡Pelota terapia! ¡Ah, era buenísimo! ¡Molina lateral para Francia! ¡El juez se cierra y baja unos metros cuando la jugada insinuó la proyección de Bolina! ¡Eso es clave! ¡Eso es clave! ¡Eso es clave en los movimientos sincronizados entre el juez y el 8! ¡Listo! ¡Molina y Bolina juegan liberar de nuevo! ¡Pero eso tiene que ser de permanente charla y hasta gestos entre esos dos jugadores! ¡Porque en ese lugar está en papel! ¡Arriba para Francia! ¡Dáme una pregunta ahí! ¡Ernantes! ¡Uy, la presión! ¡Tiene todo bien Argentina! ¡Bien Mames y va! ¡Sigue, me sigue! ¡Otra vez para Rodrigo! ¡Déjole! ¡No! ¡No! ¡Qué pena! ¡Le picó antes y le picó para la derecha! ¡A Ángel Di María me gusta! ¡Argentina! ¡Bien Me gusta! ¡Presionando arriba! ¡Sacargo! ¡Un robo más allá adelante! ¡Como en las eliminatorias! ¡Aquellas que Mames! 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 ¡No! ¡No solo el kicker sino la 5 de la derecha! ¡No habrá más! ¡Salió con iniciativa en Argentina! ¡17 minutos se van a cumplir del primer tiempo! ¡Miros y amigas del fútbol! ¡Argentina haciendo Francia cero! ¡Pilota de Rafael Barán! ¡Aquí está un Pamecano! ¡Otra vez con Barán! ¡Lantón con lo mejor Francia! ¡No se descurraba la baja de un Pamecano! ¡Descumpé! ¡Francia tiene lo mejor de Molina de la chance! ¡Ninguna baja! ¡Ni Rabiot! ¡Un Pamecano! ¡Sirú! ¡Todo se en cancha! ¡Así está justamente Rabiot! ¡Barón jugado por Hernández! ¡La salida del sur! ¡De la pide el papel que pija que va! ¡Aguanta el papel! ¡Lo marca Molina! ¡Resiona el Depoy! ¡Da una mano Mese! ¡Viva Barán! ¡La va dominando un Pamecano! ¡Este es Rafa Barán! ¡La salida para Francia! ¡Pica Griezmann! ¡Bien abierto el Peele! ¡Anten viene para la Cundé! ¡Ahora precisamente viene para el Peele! ¡Que toca el Peele! ¡Que va a buscar un Peele para el Peele! ¡Segura el Peele! ¡En cara del Peele! ¡Coloca el centro madre de Kalex! ¡Se encuja! ¡Acaven estar! ¡Bien lateral el ataque para el conjunto europeo! ¡Viva Barán! ¡Viva Barán! ¡Viva Barán! ¡Viva Barán es rapidísimo! ¡Donde nació Central! ¡Pero se proyecta con naturalidad! ¡Viva Barán es un Pamecano! ¡Aquí está Hernández! ¡Presiona Depol! ¡Se muestra a Cotto! ¡Empapé de cerca Molina! ¡Otra revolución muy buena! ¡Empapé para Hernández! ¡Buca la falta la consigue! ¡Falta Depol sobre Hernández! ¡No dudó! ¡Vistante el árbitro por Ako! ¡No se le ha! ¡Aun tiro libre para Francia! ¡Aun tiro libre fue a la concha de la lora! ¡Empapé de Reche! ¡Aun tiro libre fue a la concha de la lora! ¡Aleos partidos son argentinos! ¡Uh! ¡Ay! ¡Bienvenido es malazo! ¡Uhh! ¡Bienvenido esmasa! ¡Sí yo! ¡Está quemado de ese cuerpo! Tiro libre para Francia Le va a pegar Griezma Estamos llegando a 19 minutos Tiro libre para Francia Echame esto Todo lo lanza Griezma De un lado y otro Y lo lanza de buena forma La pichó, la colgó Esa muchas veces igual termina con infracción Generada por el defensor Partidas hicimos ahí No bueno Gracias Pablo Estamos observando la final de la Copa del Mundo Argentina a cero, Francia a cero Salido por la iniciativa Conjunto de Canoni Molina Después Pasaron 20 minutos de las 12 de mediodía En un domingo inolvidable Argentina a cero, Francia a cero Di María 20 minutos Marca el reloj Amigos en el fútbol Argentina a cero Francia a cero De Poy Continua buscando para Otavente Baja a buscarla en Sofernantez Este es bien de Messi Junta a todos esos mules que hiciste Marca el capitán argentino Entregando corto para Molina La va a sacar atrás para De Poy Se va rimando Enso Fernández Cambia El juego para Otavente Bien abierto a la izquierda Amenaza Fijando contra la raza de la guía Viene para Enso Fernández Moviendo el piloto argentino Presionado a Griezmann En Giroud Romero jugando corto con ¿Qué puede vivir? Aquí está Enzo Sigue Enzo Fernández Venció para Julián Roterré De Primero Macalista Macalista Corriante de Di María Arriba Argentina De Iniciar En Cancha De Iniciar Vamos, vamos ¡Penal! ¡Vamos! ¡Penal! ¡Vamos, viejo! ¡Miren, Fidelito! ¡Dale! Y sí, hermano Te comió ¡Ey, hijo de ¡Madre! ¡Madre María! ¡Tenado el poder argentino! Está dibujadísimo ¡Vamos, viejo! Le copiaró en la pata, güey ¿Qué? ¿Qué no sé? Y por lo menos para revisar seguro ¿Qué bien, mi María? En este comienzo ¿Qué está con tu mamá? A ver mano a mano con Demelé Si hay es un toque apenas perceptible que hace que pueda perder el equilibrio de esos toques con la cámara lenta sin luz ¡Ay, Messi de mi corazón! ¡Messi de mi vida! ¡Alguien está! ¡A ver! ¡El luceo y el expectante! ¡Uno más para el 10! En el vídeo hubo un rechazo de Giroux que entre Alexis y Julián se encargaron de darle forma de ataque de jugada de gol ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¿Qué te pasó? ¿Cómo se va a tildar así? ¡Hacele, hacele! ¿Qué le hago? Yo no puedo salir acá. ¡Concha de la madre! Se tildó todo, hijo. No, ¿por qué se tilda siempre los momentos cruciales? Vos me pareces a propósito. ¿Pero tenemos internet? ¿Sigue andando en directo? A ver, déjame a mí. ¡Déjame a mí! ¡Concha de mi vieja! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡25.000 veces te dije! ¡Contratemos a Flo! ¡Contratemos a Flo! ¡No le voy a dar mango al porro eso, boludo! ¿Pero qué pasó? No sé, no sé. ¡La concha de la lora! ¡Dale! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El vivo sigue por lo mío. No, no te puedo creer. La re puta madre que me arremí y parió. ¿Por qué no anda esta bosta? No sé, Juan. Tratá de solucionarlo. Sí, estoy tratando de solucionarlo, pelotuda. ¿Verdad? ¡No! ¿La robó? ¿En serio? No, tío. ¿Gol de México? ¿Gol o no gol? Spoiléenmelo, no. No sé qué pasó con una mamá. Bueno, tratá de que andes. ¡Estás tratando! Pará, no te estás cargando. ¡Dios! ¿Por qué sos tan burro desde que arrancó el mundial? Te dije, vamos a contratar un servicio de cable, loco. ¿Pero qué es cable? Que tienen que romper media casa. Tienen que poner un cable de mierda, nada más, y venir y mirar la tele tranquilo. ¿Qué pasa? Y ponete de pública. Juan, si no andas te dices por... Es poniendo lo que están recibiendo si es esto o no es esto. ¿Voy a hacer la compu? Es la computadora de mierda esta, boludo. Ahí está, ahí está. ¿Por qué no anda? Dale. ¿Qué es la valitoria? Yo soy oro, estoy loco. Pará. Bueno, ya está. Ah, pero no podés mirar al final del mundo así. No se puede, no se puede. Todo por no contratar un servicio de mierda, boludo. Ah, flotó todo el cabrón. 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 Ah, no anda más esta mierda. Dios, mira, flotó. Ponle la tuya. Y ahí tiene la computadora, hija. Me voy a perder el penal. La conja, madre. ¿Qué pasa esto, boludo? Mirá. No hace nada. No hace nada. No hace nada. En la música cantante es como... No hace nada. 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 Se rompió, no hace nada. Se creyó la compu, boludo. Esa es lo que pasa. Bueno, ¿lo podés poner de la tuya? No, no podés. Apagá el directo si es neceser... ¿Qué me...? ¡Juan! ¿Cómo que no podés? ¿Me vengan a romper las bolas? Ahora que es el oficio, boludo. Esa fue... Dale sí. Perdemos medio partido los perdemos, ¿eh? ¿Sabes por qué pasa? Porque sos burro. Por eso pasa. La mitad de los partidos es lo mismo, loco. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El lunes, mañana a la primera hora llamo a Flow y que viendo me conectes todo el puto canal que hay. Pero no sirve eso. No, esto no sirve. Esto no sirve. La computadora eso no sirve. ¡Esto no sirve! ¡Ay, Dios! Ahí viene, cuando están marcados. ¿Ves cómo le clavó el porro hijo de mil putas? ¡Toma! ¡Toma! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Cobralo! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, se la dio! ¡No te la puedo creer! ¡Well! Dale, prende y juegaremos. Dale. ¡No te la puedo creer! Estás comiendo toda la voz Se da re lindo ver el teléfono Se da re lindo ver el teléfono Se toca algo Ya está bien, ¿no? Yo quiero ver el partido Con esto vos lo contratás flow El karma Karma, se llama eso Pero es la computadora Pero amor, es obvio Que vos sabés que mirando un partido de televisión Mira internet, que se te corte, que se te pile Que se te apague Todo lo que nos está pasando Bueno, es... ¿Qué? Espera vos, a ver, que estas dos horas está para prender Sí ¿Qué minuto va? 29-27 Ah, no se mueve todavía Y si no, lo transmito desde mi teléfono No, no, pará, pará Tengo... no, este tiene el Rayford ese Que lo conectá directamente y usás el teléfono como si fuera en la compra Derecta ¡Ah cara, arrancá de una muera, escucha de memora! Ay, te sorpresa, que son las flas de anoche ¿Qué flas? ¡Muy! ¡Hacerse la amiga! ¡Vale, dale! con ese enganche, con ese apague bien Alexis, participativo bien Di María, la cuestión de precisión entraba a jugar solo nos preocupábamos por mi izquierda francesa por este hombre que ha tenido muy poca participación el papel en la izquierda argentina brilla Angelito Di María inútil que soy ah está bien anda para allá vos amor, querés que lo ponga de acá ya para, para, llevarlo acá voy a dejarlo en que se ve yo lo pongo más bajito esto ahí tiene mi idea para mí, miralo déjame ponerlo con mi teléfono ah no se le puede Muy bien, pido mi hijo normal, viene para Alexis Lo dejan para Enzo Domina a Enzo que apunta Entrega la pelota para Alexis Va Macalister Viste para Majo, va para Julián Álvarez Le rebotaba la pelota y le pega arremate al alto El cruzado en el final de la cual Ah, mira, mira No pasa nada, tuve hermoso igual Saca el lateral que corresponde para ese hermoso igual Ah, mira, el tercer renunciado Allá, mira Si, no querés que lo ponga de mi teléfono ahí Pero el mundial es que la gota está en el interior Hay otro porque hay que resetearla te dije un montón de veces. ¿Pero te lo dije o no te lo dijiste? Dame el semisero y no sé nada. Que lo hagas, eso quiero que hagas. Bueno Juan, sacá eso que lo pongo de mi teléfono. No, no. No lo voy, está cortando cada 5 minutos. ¿Dónde quedó esto? ¿Pero qué se quedó así? A ver si la habría que renunciar a la derrota. La generación, profundidad, todo el repertorio en este primer tiempo argentino. Es que está jugando muy rápido la selección. Eso es lo que también sorprende a Francia. Messi cuatro veces rompió la línea defensiva Zenemiga. Allí recumbina la pelota. Dimelecara corto, roba la pelota. De la fútula sin falta. Bien Nico, muy buena. Vuelta y la fútula. Rebostó el balón. Juntamos también. Dimelecicimos en el Churú. La mente larga, el radio no hay nadie. La va corriendo, el papel. Cuidado en esta puntilla. En cabeza atrás, cuidado atrás. Bien para ti. Martínez, un apodo. Yo la pido. ¿Está esperando? Argentina viene, Abuel. Argentina ataque 34 minutos. Ganamos 1 a 0. Con 2 veces de penal ganamos 1 a 0. Falta mucho, tranquilo. Viene para Enzo. Domina la pelota, Enzo. Se levanta la cabeza, la pide Julián. Domina Enzo Fernández. Abriendo la cancha para Nahuel Molina. Toma Nahuel. Sin apuro, sin apuro, sin apuro. Nahuel atrás. Fijando para Rodríguez de tol. ¿Eh? Viene acá. Viene acá. Si no, traer la tele y la Paula, empujarla y lo pongo. erdote. Al 27kg y lo hacemos en la Narrator. Es la marche. ¿Dónde está Báñaco? 23, 31. ¿24! Mirá, no, no se le puc cremos, fue de vuelta el mismo que a Julio Lorto. Bueno, no, no, no. Si, 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 si. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que si! ¡Que vaya un infarto! ¡Qué jugadas! ¿Lo pongo de acá? Está llorando hoy, voy a ir a llorar por el mundo Chau 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 Están haciendo el gol. Dale viejo, dale, dale, dale. Fedeo, lloraba, Fedeo, lloraba, porque yo soy un crack, Fedeo. Y si está tan siempre, seleccioné la buena y la mala, lloraba, porque yo soy un crack. Yo soy una cosa de lo que vamos a Argentina. Dos a cero, falta mucho, todavía. Minuto 38 de este primer tiempo, ahora Argentina dos a cero, jugando un primer tiempo y no hay nada. Me roba la planta de la planta, también no me falta. Ahora, tira libre, corresponde a Francia, decime, decime, dale. No, la charla de Calonia, Fedeo. Angelito, ¿están para 90 minutos? Sí, estoy para matarme, ¿me entende? Ahí está Angelito, haciendo otro gol en una final. Argentina, vire, eso, en el campo, Natalia o Messi, gano Argentina dos a cero, gole de Messi y de Di María. Una cosa de poco, minuto 23, minuto 35, los goles. No gano Argentina dos a cero, no sé, no se puede creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Me creen las pelotas de Bendy, me van dejando, pero Taino Pico, me van a un montón todavía. Taino Pico, lo deja atrás. Me mirando las pelotas de Bendy, son Enrico Torendi. Ese chico no lo ve. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo puedo conectar con mi cable de HDMI, si querés en el segundo tiempo, directamente ahí, al celular. ¿Lo puedo conectar HDMI? Tengo el cable de HDMI que me vino con el teléfono para enchufar la tel. Ah, bueno. Sí, porque no, se me murió la computadora. Bueno, ahora lo terminamos de ver así, después lo... Pero se murió justo ahora, la gloria, está lo que me da, me joder. Ya, ya está, no importa. La gloria, leo, agarraza la pierna para descuadicar o no. No hay falta, deja atrás, le queda el permiso. Le vamos a sacar los 10 minutos, 39. Vamos a Argentina, que falta muchísimo todavía, no va a bajar el ritmo. Va a seguir entregando todo hasta el final, como lo hicieron siempre. Este grupo es una cosa de loco. Conmueve esta selección de Calvary. Conmueve Bessi. Conmueve Leo. Conmueve Angelito. Conmueve todo. Le queda la pelota Barán. La deja corta. Viene para Chomeny. Toma, mira la pelota Chomeny. Lo viene presionando Julián Álvarez. Viene la pelota para Barán. Va saliendo Barán. Levanta la cabeza. Abierta, esperas. La deja Barán. Tenga corto para Chomeny. Tranquila, Argentina. La va a dar conmueve. Tocaba Griezmann. Roba la pelota argentina. Viene la pelota. La toca Julián Álvarez. Toca rápido. Argentina viene después. No pide Leo Messi. Viene para Leo. La pide a Griezmann. La toma Messi. Abierta, pero no está en la fiesta. La deja atrás para la Tammendi. Llegamos a los 40 minutos de este primer tiempo. Le queda la pelota. Otra. La pide la pelota. 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 Saca dos delanteros a Giroud en Belén Mueve el banco en el primer tiempo Señal de debilidad, de golpe, de aturdimiento Se está comiendo una paliza Francia totalmente impensada Para una final del mundo Saca su centro delantero Uno de sus goleadores Tudam, que ha jugado muy bien por izquierda El papel va de nueve seguramente Nicolo Manil, que estaba fuera de la lista Y que entró sobre el final Y convirtió contra Marruecos La cara de los franceses Lo dice todo A todos los franceses Ojo, que estuvo grande, muy rápido Nicolo Manil también, eh Ojo, ojo La pelota es para Argentina Va saliendo, 3 de la pico 4 de la pico Sale decepcionado Giroud Va a hacer cambios Falta ahora, tiro libre para Argentina Fuerzo previo, 42 minutos Se van los primeros, 45 Le gana Argentina, 2 a 0 Hay que cerrar así el primer tiempo Hay que cerrar así el primer tiempo Y va a pegar Angelito de María Cuando Angelito también se denota Que arrancó el partido, ya les dije Eh, y si chabón ¿Para cuándo? Viene la pan amarilla No le pudo ir a la potencia Total Tagliafico le había puesto la rodilla arriba Cuando cae El partido se pone a Asparo Encierra el primer tiempo ¡A Asparo! Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor 0-4 de Messi y Di María, queda muchísimos partidos por delante, y vamos manejando para Justi Romero, también Justi Romero, abierto el rodillo de Puebla, viene por Enzo Fernández, viene la pelota a Enzo, abre la cancha para Di María, que está barro, Iván Caliente va a Di María, y le pone a Julián por el medio, que tiene ganas de venir por Alexis, va a ver que hace Di María, va para afuera, y canchó Ciudad Di María, rebota en cundela, tiene que sacar presión a Di María, le queda la pelota al Cura Boni, le gana la pelota a Tania Pico, va a grunde por el cuerpo, saca el arco, ahora salió aquí con el Puebla de Francia, no, lo voy a tener que poner ahí, porque no, se murió a la compu, porque, mira lo que hace, no podía durar 60 minutos más, la verdad es que esta, no sé si conectarlo con el cable o directamente transmitirlo, y si yo lo transmito, puedo cargar el celular, ¿no tiene batería? ¿no tiene? Y tengo dos, no sé, tengo la mitad, huele a Paco, ¿Por qué? Me va a descargar Me va a descargar Ahí está Dos horas, está loco, dale Bueno, dale el tiempo Dale el tiempo que necesite Ya está, ya termina A las manos, adiós Qué jugador, hermano Qué jugador Qué jugador Tira el capitán en toda la cancha Dice la piso en unos minutos Tantera del piso Leo Messi con Teo Hernández Malos goles, malos cambios Mirá vida Si, sería la siguiente de ella Siento porque Y le vamos al principio 52 de la vez que Maribel María Falta de Ponteo Eh, eh, eh El Humberto de Bucalma, el genito Hacia el fútbol del C de María Vamos alejando el mil Forza ¿Ya vas a hacer el cariño? Ya vas, pero ya está en la mitad ¿Ya vas a hacer el cariño? Vamos, lo nuestro Le van a quedarnos en la pelota Francia ahora Chomeny, mirando la pelota, abierta, espirando Teo La va dominando Teo, ya la venga atrás Fue descaro, domino, fue descaro Minuto 46, el tránsito, saca el final Como todos ustedes, de otro lado No mira la pelota, se va a mejor ser Minuto más todavía Encargo, mira la pelota, va a Dios, la venga atrás Cunde, va descargando con Chomeny Viene con Chomeny, va encarando Chomeny se la cambia Viene para Teo, viene para Teo Viene con Chomeny, presiona Messi Viene con Chomeny, viene con Chomeny Viene con Chomeny, viene con Mbappé Viene con Mbappé, la toca corta Dejando para la Turam, que va para afuera Busca Turam, le van a presionar, le meten abajo Le meten con todo el cúbrio, le va a salir De corta, se saca, se saca La mucha, que presiona el pego De una gran fila libre fuera de la Argentina De una gran fila libre fuera de la Argentina Hay que entrar a Rosel, hay que seguir jugando como hasta hoy La nuestra, jugando, tocando Jugando al fútbol, Argentina, jugando al fútbol Lo salvo el partido, disfrutándolo Una final bárbara Lo estamos ganando con cero Hay que cerrar el primer tiempo con este resultado No hay que recibir un gol Que anímicamente infle A una Francia que todavía está golpeada Que no sabe cómo reaccionar ¿Cuánto le dieron? ¿Siete? ¡Uy! 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 Loqueando el carril izquierdo del francés Un gran partido del hombre Que fue de menor a mayor En la Copa del Mundo Rodri de Paul Señores Último tramo de este primer tiempo Llegamos al minuto 47 y medio Llegamos a 3 minutos 5 Y nos ha marcado 7 minutos más En la ventrón No estuvo ninguna No estuvo ninguna No estuvo ninguna Y fue así Ni del hombre Cuanto menos Le van a pegar en vivo Le van a pegar a Martín Le van a meter en vivo Le van a irse a la cero Hacia una venida más Le van a pegar 20 tomas Le van a meter el campeón para Julián Lleva a Larga Le van a pegar la pelota de Nahuel Molina Lleva a Larga Le van a meter por abajo Va para Messi Viene medio Toca Messi Viene largo para Julián Le van a corriendo Julián Saca la pelota de Panam Ahí va a pegar para los otros Que trae para Argentina Vamos Vamos Argentina Mi corazón De mi vida Lilial No vamos Abra lateral Para la selección Argentina La otra querida selección Que le ganamos a cero Minuto 48 ya Para acá 4 minutitos más Abra lateral Y vamos a hacer Nahuel Molina 7 minutos Le va muchísimo El día que vamos a hacer Nahuel Molina Viene la pelota con pinta Retiro de Paul Contrable para Nahuel Molina Toncaba corto Cuidado 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 ¡Eso! 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 Llegamos al minuto cincuenta, va a quedar dos minutos más y lateral para el conjunto argentino. El no-6 se termina el primer tiempo, y lo va a ser Tregafico. Tiene puntos para Julián Álvarez. La mente es Tregafico, no para Julián, lo marca para la lateral. Ahora se calma para el conjunto argentino. Otra vez lateral para el Argentina. Medecida Espenaro, veintitrés. Di María con un gobernazo de los treinta y seis. Y lo pide a los aseos. Y habla lateral para el conjunto argentino. Y lo va a ser Tregafico. Ya esperamos repasando. Los gobernantes han un rato de la base dentro del tiempo de este partido. Venía para Julián. Le deja la pelota con el escaro que la va rechazando. La va recorriendo arriba y la va ganando también. Buscaban dos clímanes, rebote corto. Metida en camino a Alexis. Las corre angelitos muertan un clíman. Pero allá en Argentina arriba, con el su rebote lateral. Una vez en su aplauso con el alma. ¡Cranca! ¡Felómeno! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Pero un minuto! ¡Pero un minuto! ¡Enzo! ¡No mira en su cortito para ellos! ¡Mire vencia de acá atrás! ¡Enzo Fernández! 2-0 a la Argentina! ¡Abierto la buen bolina! ¡Mire Cuchi Romero! ¡Dominando la pelota! ¡Dede que a Cuchi la cambia toda! ¡Dice la pelota con el maría lateral, que con los pueblos de Francia! ¡Dali verga! Y así sí, co de puta No, era para Maris, boludo, ¿qué me estás contando? Y así va solo, pero para mí tampoco es muy fata, porque si la cobra tiene que sacarla también Claro, y al otro hijo de mil putas, recién no le cobraste nada, la re concha de tu madre Pelado botón No, 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 no Voy a orinar No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahí estamos, che. Ahí volvimos. Ahí pude poner partido de vuelta. Ahí está. Como está pegando Francia muy pronto para tanta frustración, dice. Me perdí medio primer tiempo, boludo. Te la puedo creer. Se me tildó la compu donde transmito el partido. Pero tuvo muerte súbita. Increíble. Ya ganó Argentina y dice, ojo, hijo, ojo. No te confié. Dale, hijo, no caduque, dice Jorginho. No, se me trabó toda la compu, boludo. Pero justo, justo ahora. Ahí volvió a arrancar. Es el Luis Daniel. Vamos dos a cero y ahí arriba está el marcador. Sí, ahí está jugando bárbaro, ¿no? El tío dos cambios muy temprano. Sí, raro que lo sacó el nueve a Giroux. Qué manija el loco. Qué hacía ahora, querido. Ya quedó la compu. Ahí volvió a arrancar. No sé, le pasó un problema de Windows. Me tiró justo, boludo. No te la puedo creer. Quedó el circulito girando, viste. Ni me perdí medio primer tiempo. Tirate, qué penal para Argentina, dice Pablo. Bueno, ahora dígalo sin llorar, maestro. Juan, ¿a poco fuma? ¿Cómo no querés que fuma, amigo? Me fumaría el atado de cartón interno. Un abrazo de parte mía y de Marita, dice Alec. Vamos, Alec, querido. Un abrazo para vos, querido. Saludos para la Marita. Si siguen así, metemos un par más. Buen partido de Pol, Enzo, el Colby y el Fido. Sí, lástima es amarilla, che. Justo para Enzo. ¿Dónde está la bici estática? Está para allá la bici. No está saliendo la aldiana de la cámara. No importa, mamá. Pa, qué manera de pasar por el orto, vos. Dí, decime a mí, conchuda. Vos, conchuda. Burro. No pude disfrutar ninguno de los dos goles, los dos goles. Dejame ver el replay, por lo menos, ahora. Dale, dale. ¿Viste que está en el marzo, de vuelta? No voy a ir. No, no, tampoco. No sé de que, si alguien te regale en el marzo. ¿Dónde fue? Me metió la pata justo. De nada, Luisa. ¿Alguien sabe qué pasó con el corteñado? Qué bien ese. Qué golazo, pa. Recién ahora lo puedo ver la concha de mi vieja, boludo. Pero qué le eches, encima justo en ese momento. No, sí, lo mismo, la otra vez, se cortó la luz justo cuando estaba por patear el forro del 22, boludo. Te la pude creer. Acá es la. Ay, Dios, no importa. El segundo de un golazo dijo, dice, pero sí, quiero ver el replay, boludo, lo vi en el teléfono. Qué salado, loco. Encima se había adelantado el arquero, me parece. Ah, le ponen 20 veces el replay. Ahora tiene que hacer otro Juliáncito. Sería glorioso. ¿Cómo lo guardaron a Di María? ¿Bien ahí? Qué clase. Bueno, la puta madre lloró con el segundo jugo en una banda, dice el Chori. Yo también casi lloro, hermano, no lo pude ver. Va, lo vi por el teléfono. ¿Qué hace el Chori? ¿Cómo le está pasando, hermano? ¿Con la familia? Más nervios que mirar de esa bala, tampoco. ¿Qué hace Luisito? ¿Cómo va, parce? ¿Cómo lo están viviendo allá en el Rollito, amigo? Vos que estás en Argentina. Más nervios que mirar de esa bala, tampoco. Sí, estoy medio nervioso, excesivamente nervioso. Disculpenme si fumo mucho. Ahora te pasan el resumen, tranquilo. Sí, ahí lo estoy viendo. Qué jugadón, boludo. Qué jugadonas. Qué barba, ahí está, ahí teniendo el gol. Increíble. No, no, no explote, por favor, no explote. Quédate así. Ahí está. Qué golazo, loco. Qué barba. Qué jugadón. Qué golazo, loco. Qué barba. Qué jugadón. Gracias, Jorge de la Mora Dale tranqui, mi amigo Gracias, Eric Dávila Gracias, amigo Bien ahí, che Bueno, ya son de tirar tiros Si ganamos en mi barrio no voy a poder salir hasta mañana Había visto un video, una reacción en una villa Y festejaban los goles con tiros Escuchaban tiros cuando hacían goles Bueno, un peligro No, acá no Mirá si va a tirar tiros Pero acá sí hay mucha gente que tiene armas Pero armas largas, digamos, tienen acá Cuando hay campo hay armas largas Escopeta, carabina y todo eso Hola, FM No doy más, dice FM ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás viviendo, viejo? ¿Qué haces, Bjornsson? En Nueva Zelanda Escuché gritos de goles a lo lejos Estamos todos lados Y se viernes en Nueva Zelanda, boludo ¿Escuchaste gritos de goles a Nueva Zelanda? Me estás jodiendo Mal, amigo Mi vecino tiene un fal que se trajo de servicio Y dice Uh, tremendo Sí, en las villas andan con las tumberas Con las pistolas Con los revolvers cortos ¿Viste? Te la cano Acá hay todo cierre largo Está reloj Colegio, dice Chori No te vas a pelear con el vecino Chorizo, hijo De mí te acuerdas Pirruri, dice Robert 3-1 ¿Vos cantaste en 3-1 hace tiempo? Bueno 3 pre-infarto, como me dice No la sufra, maestro Parece Argentina Mi barra, como gritamos los goles Dice Eric ¿Dónde estás, Eric? Amigo Ah, en Perú Y bueno, pero viste El peruano es muy hermano del argentino Si hay un país de Sudamérica Que realmente banca en general a Argentina Es Perú Y es mutuo igual Porque nosotros no acordamos lo de Malvinas Y creo que fue la única nación Que se puso del lado de Argentina Realmente Juan, da ganas de visitarte Dice Cosa Random Ah, estás enamorado, che Eh, va, ma Bueno, venga, hijo Venga Ahora igual con la imagen del perrito Eso no creo que Te vaya muy bien, hijo Perú, Juan Sí, te leí más arriba, Eric Un crack, amigo Ah, me voy de nuevo, bachete Tomando mucho No, 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 no ¿Dian? Gracias. Gracias. Ahí estamos muchachos vamos, ¿dónde está el Dianito? Dice, Mosca se fue a vivir a San Luis. Pero no estaba un mismo. Cármate con el pocho que te quedan varias partidas de ellos, la vida dice, vos dale, vos deja. Mirá, me hiciste acuerda, me voy a fumar uno. No, estoy muy nervioso amigo, la verdad que es muy tenso, si no fumo me muero. Después si salimos campeones lo dejo igual que el loco, hicimos esa promesa con el loco. Ahí arranca, ahí está entrando la cancha. Porque no me gusta el handball, así no sufro tanto. ¿Por qué no me gusta el handball, claro? No está Mosca, pero está la chica guapa, dice el chile. Hoy no paramos con nada, hoy no se para hijo. Bueno, vamos con el segundo tiempo muchachos. Vamos a meter huevo. Ah, que esquerosidad. ¿Qué cosa? Están saliendo los mocos. Sí, tiene que salir a los mocos para respirar bien, boludo. Si querés un duro ahí lo tenés acá. ¿Te reunirás con el loco para el festejo? No, me voy a la caravana. Si llegamos a salir campeones me voy a la caravana acá. ¿Cómo si llegamos? Vamos. Pará, boludas, pará. No seas mufa. Venga, segundo tiempo, vamos cosita, eh. Nos vemos al terminar, dice Luis. Dale, besito. Regresamos al final del partido. Gritarlo campeón, dice Erick. Dale, Erick, por favor vuelvan para acá. Ahí arranque, arranque. Ojalá que no se trabe nada, loco. Crucen los dedos por la tostadora. Yo ya prometí comprar dos damas, Juan no vino. Mañana no existe. Dice, mañana no existimos ni uno, hijo. Dale. Comienza la segunda parte del fútbol. Después de México en trans y ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Segundo 45 minutos. A una hora de la gloria. Estamos viviendo la final del acuerdo. Argentina le está ganando a Francia por dos tantos contra cero. Salida para la Argentina. Que no utilizó modificaciones en un primer tiempo para el cuadro. Bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, la parte negra. Bien. Estaba adelantado Messi, qué lástima. Gracias, Chori. ¿Tienes que cuando? Ah, bueno. ¿Tienes que cuando? Atención. 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 Un rolante pisando al área, que también ha sido una característica, una direculta que ahora me acuerda a los acuerdos. No sea el comienzo, además de todo lo que tenemos por delante. Es una historia larga todavía, pero ya tuvo un ataque argentino. Creo que Alexis imaginaba que él salió a buscar a Messi, y Messi distrae a los rivales, y posibilita que los compañeros estén libres. ¿Ah, sí? ¿Quién siempre va bien? No sé. No, está de machi. No, está de machi. No, está de machi. ¡Uf! Julián Álvarez, incansable, Julián. Y luego de hoy, y entrega para el colectivo, las amigas para Francia. Che, está frío. ¡Uf! 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 Se va a construir una presencia. Ya fue lo primero que... Para mí querés soldados. La Guardia Pierret, el propane. ¡Uy Dios, me da un sueño! Contaquiaste todo el sueño. La ingresa entre Argentina, este lateral que tiene que hacer la huelga Lina. La peinaba, Pessy, la controla, recupera la rampa de llevarán. Publicado con el pie izquierdo del surdo, arquero de Lloris. Anticipa, talla pico, lucha talla pico, impecable Tijonaz. Levanta la altura, recupera, lima a día, falta contra Ángel. Y se quedará dentro, vete en San Fernández. Recupera, cupe, venía falta. Se va a dar, bueno, lo del cultivo, pero... ¡Qué genialidad! Bien, 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 muchachos, bien. Como estamos, eh. Se va corriendo desde muy atrás porque imaginó que el pase iba a ser hacia adentro y pudo anticipar él, él, con un quite, armó el ataque. Se levanta ahora, Pappé, arranca en velocidad, Pappé, entre la de Braille. Juega para Griezmann. Tapide en la derecha. Junte, juega, recuperación de Argentina, da una mano de maría. Bien, Argentina, a ver, pegata del libro. Muy bien. Sobreponiéndose a algún momento que pueda, alguna acción, alguna que pueda generar algo distinto a Francia, como esta de Pappé, pasó a dos. Y enseguida pudo haber putado hacia adelante, pero ya tenían los jugadores argentinos. Cuando se cerró, cuando apareció Griezmann, también apareció Di María. Venga, va Griezmann, pegata de Pappé. La bancada de Pappé. Aquí está Rabión. Saca Bonina, lateral de Francia. No, pero no vi qué pasó. Llegando a los cinco minutos del segundo tiempo. Cuarenta minutos, poco más. Lo separan de la gloria. Bessi, Polina. Para un jugado operativo Martínez. Aquí está Otamendi. Viene para Pappé, lo fijó. Presionó a Ventura. La recupera Colomani. Este es Alexis. Acá es Giter. Ay, cómo se la complicó la concha de la madre. Colomani viene para la Pappé, para la Pappé. Bien hecho. Muy bueno, Lorenzo. Y lo desquiere la concha de la madre. ¿Qué se hace malo? ¿Qué se hace malo? Pero ese es el pobrado de que está... Está desmostrando en su grande. Volando hacia atrás. Madre. Para la cancha diagonal hacia atrás. Pero van por arriba todos ellos. Rabio. Es alto. Ya hablamos de los centrales. Tengo frío. ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡No te buscamos el área contra punto de tiempo Hernández! ¡Se te puede! ¡Se te puede! ¡No, pero qué están haciendo? ¡El lateral y es para la Argentina! ¿Qué hacen? Explica cómo se está jugando el partido. El centro cayó a las manos de Dibu. Dibu. Como tantas veces hacen los arqueros. Se tiró el suelo para... Para esperar. Para ganar unos segundos. Y enseguida se levantó para hacer un lugar a Dibah y hacia adelante. El 2-0 no lleva a Argentina a cambiar el campo. Tiro de esquina, vamos Vamos, vamos, vamos Bajo la presión Ahí me dio la panza Ahí jugamos Ahí jugamos La va aguantando Julián Álvarez Lo marca un pamecano Recupira Y saca un violento derechazo Marcando el ataque Lo recibimos último que daba otra mente Allí está otra mente Este le fue Juega atrás por el mismo Presiona El pedazista Por un mal y pasó el susto Casi queda mitad de camino el juego Punte Griezmann Presiona a Di María No me agarró calor Hasta allí se cierra Messi Da una mano de Poy A todos los argentinos Ayudando en la recuperación de la pelota Chopeny Un pamecano Aquí Baja buscando la panamora Se de frente y arranca el popé Pasivo el popé Recupera Messi Me queda Dejar al Poy de Chiripa Chopeny Se manda al plante La marca Morina Otra vez Chopeny Hace el entrada El tercer tapoy El texto de Poy Por bien Rodrigo No me juega De Poy Se manda a Rodrigo Paita Uribe Por bien Argentina Buenas madres cortas Tiro libre Argentina Vamos este Cheve, cheve, cheve Amarilla para Rabiot Amarilla para Rabiot El segundo del partido El primero es Nelson Fernández Acabo de un error No sé Lo de Niu Teniendo que salir lejos Y dejando la corta No hay tiempo Curio También habíamos visto Dos o tres De esos rechazos Que pifiados quedaron En el campo propio Lo que pasa es que Estuvo Los huevos Están siempre juntos Siempre cerca Siempre hay colaboración Otra vez los goles Todos los recursos Todos Todo el repertorio Todo Para patear Cantidad de penales De Lega El Caroni grite Los gritos del Caroni Llevan la presión De Julián Se calentó la cerveza No me da no No me da no No me da no Cambiála Dámela a mí En el Chuyo Está muy caliente Bebé Está muy caliente ¿Y hoy no estás tomando? No la tome Mi amor No va a tomar Toma Serviste una buena Yo me voy a ir a trotar Para dar el paso adelante En el momento justo Argentina Y la troncada Se tomaron Ya fue Está cagando palos Juan Miguel Están pegando Y lo que pasa es que venían Medio creídos los maestros ¿Eh? Bueno amor Con arriba Con un money Hay un tiro libre Para Francia ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? No Respeto Está que se salga El sueño va a tomar No La intención era Un poco de cuatro Aquí está Teo Tate Baja Buscar Ramión Presiona Pese Y con María Un poco de activa Francia La salida Presiona Ahora Timaría Para Otra vez Un poco de caldo Parón para Cuter Sebasta Cuter Lo presiona Lo consigue Timaría Sigue Cuter Dobla mano A Camester Bien A Camester No puede faltar El pique Al que Le queda la pelota Ahora A todo el paré En el centro Que fue el corte De Italia Fija Se mete El corte Mongar Y lateral Para Francia Atacé Para el ingreso Donde Espera Del área Tiru De Cristal Ya no está Tiru Ya espera Del área Del papel Después Del pelé Y Tiru Presiona Pau Pau Muchachos Pau Abuela Abuela Ah lo que están jugando Lo están cagando a palo Polo Cuidado esto Mirá como se la puso Que hijo de mil putas Que mala leche Permítanme Negro de mierda Mamá El prosputialo Todo Hijo de mil putas Eso fue mala leche Loco Si va y le pega una palmada Decimos Puleado Dale Dale Se la puso Real propósito Puleado Cagale una piña De pol Ahí va Ahí va La concha de la lora Bien papito Bien 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 Ah que bueno Estuvo Vamos la hinchada Loco Hagan bardo Viejo Dale ¿Están cantando la de la abuela? No Que me estás cobrando Ah si Dale Bien Vamos Vamos Abuela La 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 Abuela Voy a salir Con la remerite Si Aguete Hice el sofi que se puso de juguero Después que no Fuimos Si lo que pasa es que yo me quería volver Porque Ibamos a romper A arrancar temprano Y estar bien ahora Y de ahora en adelante Ya fue Después de tiempo Puedes la volver No lo fui Imaginar Mirá como están jugando ¡Qué maestros! Tire ¿Qué maestros? ¿Cómo estás jugando a la selección? La concha de la lora Loco Ahí tené Ahí tené Ahí tené Qué bien que estuvo Loco Qué buena manita Ahí lo tené Mapé forro Estuvo buenísimo Para el pase Lo que siento Fundé Todo de surda Se supone que Mierda Jugando así Que la selección Y la pelicuana No tiene lo mismo Que la europea Chupada La pata concha Tía Acá tené El juego Sudaca La concha De tu madre Dale Saca Saca Hacienda Para adelante De pulver De cabeza Para anticipa Malta De pulver Alba De contra Varane Y va a nivel Para la francia Escalero Y le pidió a Marcos Acuña Que se siente un rato Y paró el cambio Pero está preparado Para atrás En cualquier momento Pero está ¿Qué maestros? El cámara Lo suplente Que lo tiene A 10 metros Varane Cae por Su amení Tampoco Hablaste Estoy escuchando Ediciones Le pongo mentirador No, no Da mucho calor ¿Más frío? ¿Más frío querés? Láteral Y salida Para Francia Van tocando Para Cúntele Presiona Y pide Presiona Y canón Y va a correr De María Es heroico Es admirable Lo da Gentamismo De Julián También se contagia Messi De una mano De Moig Corre Argentina Buscando la pelota Para marcar el tercero Se adelanta La radio La radio Enrique Enzo Fernández El aceba De Caramón Y la aceba Turán Se adelanta Griezmann El balón Que vive ahora Jugado de la izquierda Para Hernández Vente al centro Saca de la cabeza Firme El cuti Romero Solidez En la saga Defensiva Argentina Entre el cuti Romero Y Nicolás Que bien que está jugando Argentina La puta madre Y luego salen Salen todas Locos Que jugada Primero Otros anticipos Se lo llevan puesto Los jugadores Porque activan Los franceses Le roban Le extirpan La pelota En todos lados Después Macalester Sede a Messi Que sabe De varias opciones Saben también Que al picador Julián Siempre hay que activarlo El pase quedó Apenas De la recompensa Fue otra buena Contra Ahora tengo frío Digo Estoy temblando La puta Estábamos Está Julián ahí, una bestia este pibe Se hace el primer cambio en la selección argentina Sale el número 11, el hombre de los goles en las finales ¿Por qué? Porque esto va a ser lo último en la selección argentina Escuchen Bien, bien Marcos Acumia, no es que se lo debía a él, no es que se lo debía a mi manera También en fútbol, le debía una final de mundial así No una final, porque se acuerdan el 10 de julio del 21 La final de mundial Allí está la gran figura Me he sido El reconocimiento del estadio para Ángel y María, la gran figura de la noche Ahí está el huevo, dale huevo, poné huevo Víbralo ¡Eh, Manu, Manu, Manu! ¡Manu, cobrad, hijo de puta! ¡Fue Manu! ¡Fue Manu, hermano! Ah, no No, sí, sí No, no, le tiró acá a Panza No, no, le tiró acá a Panza No sé No, no, le tiró acá a Panza A ver Partidazo de Di María y de Di Juancho Ah, increíble, el fideo siempre ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelota, derrame a Panza! ¡Corre, Julián Álvarez! ¡Ah, increíble! ¡Corre, corre, corre! ¡Y corre para adelante! ¡Es bueno, me tiró acá! ¡Es extraordinario! Con la guerra frío ¡Es que se agarra frío y después se agarra calor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, viejo! ¡Pará un poco! ¡Están cagando para los muchachos! ¡Vale, Julián! ¡Qué maria, metés huevo, hermano! ¡Se ganó un toque, Julián! No, hay que aprovechar que tiene 22 años Yo me fumé todos los cigarros Me comí todas las uñas Yo también, hermano Yo me corté las uñas anoche Pero lo escucho, te lo reviento todo ¡Ay, no! ¡Selido por la tangente Aguanta izquierda! ¡Franca seleccionando francés! ¡Pudo liberar un poco Teo Fernández El lateral por la izquierda Que sacó Otro centro Lo mejor que tiene él Es el ataque Por arriba ¡Vamos! ¡Y vendrá El surazo de Griezmann La pelota draba Argentina Atenciona ¡Un tanecano Vivo centro abierto! ¡Un carayazo increíble! Dale, dale, arrojá ¿Qué pasa? Concha de tu hermana, dale, arrojá Ni siquiera cabezazo Hombre De Turán Le sobró a Julián, no llegaba Alexis en esa marcación zonal Hay jugadores que tienen Su persecución y hay otros que van a la Son a gente Otro delantero vendrá en Francia Aquí en el Comand Con el Pilegallina Yo estoy todo el tiempo con el Pilegallina No se me baja, boludo Vendrá Comand Que se entregó, que rápido En algún partido entró Camavilla a jugar de 3 Marca rápido, como diga de pobre Están jugando, pero es una barbaridad lo que están jugando Todo limpio, es divino Dale huevo, dale huevo Mirá, fue limpio Fue plancha Mirá Julián Mirá Julián Permiso Permiso No, tiene más batería Que increíble Hijo de puta Estamos llegando a los 25 minutos 30 segundos de tiempo El Rolf Barca que al partido le quedan 20 minutos y algo más Nos separan 20 minutos y algo más de la lluvia Centro para buscar a Griezmann, corta de Poi Romero Aquí está Robiot ¡Largo, papi, largo! ¡Anda pa' allá vos! Tocá de acá, tocá No se vio en todo el partido Sale Griezmann y Hernández ¿Qué van a poner? No se quedó dormida, pero se va a quedar dormida en un ratito ¿Qué ponen ahora, boludo? ¿Cómo van a sacar esos dos tan locos? ¿Qué va a hacer Francia ahora, boludo? Si fuera francés estaría puteando esos cambios, sinceramente ¿Qué opinan de esos cambios, che? Que tiró Francia hace rato Otra vez al mapear izquierda A Coman lo trae a la derecha contra Tagrefico Tercero que viene a marcar Tagrefico hoy Impasable esta hora Ah, Macalister de una vez ¡Ale, Leo! ¡Ah, buenísimo! Vale, 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 vale Va a colocar ¡Qué bien, Leo! Estaba liberado acá el loco, boludo ¿Hay más viernes por ahí o no? Me trae una de bien fría y me bajé toda la caliente Me merezco una fría ¿Por qué te bajaste la caliente? Porque tenía sed Me duele toda la cabeza, boludo Vamos, viejo, vamos Gracias, Sofí ¡Date, Chupia! ¡Cierra Tagrefico de derecha como marca el manual de huirgo y la pelota el zurdo! ¡Tagrefico de derecha lateral para Francia! ¿Por qué tenía sed, maestro? ¿Qué haces, Mauri? Dale, Mauri, querido, vamos Me lo está bajando, me lo está golpeando, loco No me golpeé al muchacho, eh ¡Oh, qué culiada! Tomata, tenés Tengo, vamos Francia, el 4-2-4 A la que salga, salió el 3 Lojísimo, el 3 Teo Hernández, entra a Camavirna Volante de juego Los cuatro atacantes Coman Durán por adentro El papel Dale, muchachos, vamos Y a la hinchada, vamos, viejo Argentina por ahora Se la vanca con sus cuatro defensores Y un buen trabajo de los volantes Para que aquello no quede mano a mano Para pegarle a esa pelota el arquero Tibu Martínez Dale, Mbappé, ¿qué pasó? ¿No es tan bueno? Dale, dale, Julián, dale, Julián, dale, Julián ¡Dame la empujar al chico! La tiene, la tiene, la tiene, la tiene Qué maestro, loco, dale Bien, bien, bien Bien, Julián, dale, paráte, hijo, dale Nada más, pobrecito Ya hace una hora que estás corriendo Aparte lo pechan de todos lados ¿Qué haces? ¿Qué hace Francia? Sos el campeón del mundo, hermano, dale Dale Lo que aguanta, Julián, decían a la cosa hermosa Era la concha del encendedor Tengo una mura acá al lado, ¿eh? Listo Dale, dale, Otamendi, levantate ¡Opa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cobrá, hijo de mil putas! Me están cagando a palo, loco Dale, po, dale, viejo, bien Mirá que hijo de puta La es negro y la reconcha de tu madre Está bancando todas las patadas, loco Dale, bien Como está jugando su despertó Mira, está aguantando ¿Qué es culiado, Eduardo? ¿Qué es culiado, Eduardo? ¿Qué es culiado, Rodríguez? ¡Ooooh! Bien, bien Están cagados, dice Jorgi Ah, lo que juega, qué control de la pelota, hermano Ah, están todos jugando como una bestia ¡Todos! 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 ¡El fútbol! ¡El resultado! ¡El marcador está aquí a Copa del Mundo! ¡Está perteneciendo con Torrentina! ¡Que el segundo campeón! ¡Ay! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Ya está parado todo! ¡Esta está parado! ¡Dale, vamos! ¡13 minutos! ¡Quedan 12! ¡Nadie! 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 ¡Ya fue! ¡Chupo un huevo, boludo! Lo sufrí todo el primer tiempo con la tostadora del orto esta ¡Mirá si no! ¡Dejáme disfrutar, hija! ¡Pero no digas que tenés el pingo parado! Tengo todo parado. Tomá, dale. ¡Salud! ¡Tengo, tengo! ¡O qué me quiere dar? ¡La va sacando del fondo! ¡Como hija! ¡La corre papel! ¡La corre Turán! ¡Llega! ¡Vamos, divu de mi vida! ¡Penal! 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 ¡Penal para Pranzi! ¡Penal para Pranzi! ¡Boludo! ¡Concha la madre! ¡Penal para Pranzi! ¡Penal para Pranzi! ¡Ahora se corta la tele de vuelta! ¡Rompo todo! ¡Penal para Pranzi! ¡Tenki, tenki, tenki! ¡No! ¡Le quedó la pierna atrás! ¡La concha la lora, boluda! ¡Pero la puta que lo parió! ¡Que lo podemos decir! ¡Sí! ¡Lo tiró a la mierda! ¡Ah! ¡Lo fue sin querer! ¡Sí! ¡Bueno, pero veis! ¡Tenés que saber ponerte! ¡Bara que tenemos el divu, eh! ¡Si lo decimos en el comienzo allí en la mitad de cancha! ¡Y teniendo que correr mucho hacia atrás frente a jugadores muy potentes, muy rápidos! ¡Lo hago acá su color bien que tiene! ¡Vamos, divu de mi vida! ¡Uy, la clava negro esta encima, güey! ¡Mirá si no! 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 ¡Mirá! ¡El final lo quieres disfrutar! ¡El Mbappé! ¡Allí va el Mbappé! ¡Vamos, divu! ¡Vamos, divu! ¡Ay, divu! ¡Adivinó! ¡Bien, bien, bien! ¡Va! ¡Casi, eh! ¡Casi, eh! ¡Casi, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le rozó las manitas! ¡Ese error no se debe cometer, hermano! ¡En el área nuestro no! ¡Ay, divu! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Qué lástima, hermano! ¡Vamos! ¡Tranca! ¡No pasa nada! ¡Vamos, divu! ¡Vamos, divu! ¡Vamos! ¡No se me ponga nervioso y siga creciendo en Argentina! ¡No se me ponga nervioso y siga creciendo en esta selección! ¡Nadie nos aguanta! ¡Nadie nos aguanta! ¿Vos traté? ¡EOn se cree esto que hay argumentos en el busca! Está ganando la Argentina, por lo tanto, contra uno, por el ultimo campeón del mundo! ¡Los contusedelfre posade mehden en contra, y Sally, se viene Francia buscando la igualdad de Argentina, y ve dentro de estos minutos claves, emocionables, del desarrollo final del partido, de lo final de las colas del mundo, ¿verdad que mí decís? Dale, Leo. Es tuya, Leo. Los últimos 10 minutos son tuyos, papá. Dale. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué pinchada! ¿Qué pasó? ¡Negre, la rejoncha de tu madre, hijo de mil putas gorros de la vida! ¡No! Los vamos a tener que sufrir, loco. Dale. ¡Qué verga! ¡La puta madre que lo parió! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Hijo de puta francesa! ¡La puta madre que nos remit parió a todos, uno por uno, porro de mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ya puedo creer, no. ¡Ay, va a tomar, no, va a tomar! ¡Cómo le salió, boludo! ¡Qué barba! ¿Qué barba? ¿Le salió, eh? ¡Qué sonríeste! ¡Dejo la concha de tu madre! para convertir y un jugador que obviamente aprovecha todo lo que tiene un penal y esta una gran definición así era que te comés hijo de puta en todo sentido de la Argentina y estos dos o tres que concha de la nora boludo no te la puedo creer hermano empata Francia en un abrir de cerrar de ojos en un equipo con Exxon con punta europeo lo refleja la celebración gnóstica y la medida de todo el mundo me estoy asa vamos huevo vamos huevo dale van a hacer tiempo ahora van a hacer tiempo porque sabe se le viene la noche dale Francia se pone 2 a 2 descuido un penal casi notaje una volea implacable yo tampoco lo he sacado de María ni en pedo lo he sacado de María dale huevos que se pare loco que cante vamos el fútbol este Enzo toca para el Julián viene para el Mesías arranca Messi Messi que va detrás al alcanza Messi que va ahora va a tener Francia se manda ahora Turán va Turán va Turán va con el Mbappé cuidado con esto va Mbappé levanta el centro bien vamos 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 arriba vamos arriba me bajaron de la garganta momento de alta tensión en la noche de Qatar pelota de la Argentina te detesto Mbappé te detesto un golcito ahora cambia el marcador dispará por segunda vez en el partido que increíble esto que deporte de tanto detalle de tanto juego dos al hilo no me tiene todo el tiempo bien un penal puede costar la vida chabón solo dos acciones tomar a desprevenido atrás Argentina bueno quizás algún cambio necesario para activar desde desde lo físico el corazón es lo que más mueve la cabeza es lo que más mueve pero si hay algo de energía de este amigo ¿quién puede venir afuera de Qatar? es uno de los que más está calentando el Isandro Martínez 40 minutos del segundo tiempo cuenta que no saquen a Julián boludo y mire si no van a pedir las emociones en el fútbol hay GPS hay videoanálisis hay preparación física técnica táctica estratégica hay delanteros que hacen goles hay jugadores otros buenos otros rotando pero el medidor emocional en momentos determinantes de la historia del desarrollo del juego se va adelantando acuña ataca ahora acuña que cobrás que cobrás que cobrás que cobrás no deben perder la cámara en Argentina claro el tema es que ahora los franceses que no les salían una tenemos toda una pelota para la roja de la suela les sale todo de eso eso lo refiero al aspecto emocional tira libre para Francia en un momento similar vivimos en aquel en ese mismo arco cuando Argentina ganaba 1 a 6 y se lo dio cuenta nadie es agudista aquí en Argentina ganaba 2 a 6 en un partido está 2 a 2 viene el centro de Mbappé la termina sacando con todo también y cuidado con esto saca de cabeza no 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 voy a respirar entonces a golpe de ojo inicial zafó Argentina se me paralizó el corazón Jesucristo y la Virgen Dios Santo ay me va a dar no se fue limpísima claro tampoco limpísima ay boludo si casi penal de cobro como casi penal de que me estás hablando no lo cobraron penal para Francia no chela bola por lo por qué siempre que terminás sufriendo esta mierda loco dale la final de la Copa del Mundo tocaron fuego las cabezas creo que Rabiot uno Rabiot si si que increíble pagó en esa jugada de segundo gol está armado a mano atrás sigue con con cuatro allá arriba Francia que casi no todo adelantado Molina que siempre tenía un respaldo en su espalda para marcar a Mbappé acá la bestia negro es que no respaldo porque Guti Romero fue a buscar más adelante lo están atendiendo a Julián Álvarez está muerto está muerto hay que levantar hay que levantar desde afuera eso seguro eso seguro porque el golpe es obvio ¿de dónde mierda? está el hinchado Argentina ¡hagan quilombo ¡loco! los futbolistas que hicieron hicieron tres cuartos de partido excelente y de repente ven como esta está increíblemente igualada dale culiado dale deja de llorar la concha de tu hermana trola dale uy se la dio te la puedo creer Dios mío vamos Diego Díaz vamos hijo eh Virgo ahí todo malo son infumables se van a adicionar ocho minutos ¿qué hace Fernandito? nos mueve doscientos puchos ya ya me empujo no me escucho ocho minutos más obrón lateral ocho minutos más dentro del centro la área saca de cabeza agotamente vamos pibe vamos vamos como recién dale no lo toques al afín con los marcas Coman atrás para Kutte ocho finales van Kutte 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 Coman presiona McAllister recupir y saca de su vamos vamos tanque 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 Kutte Kutte y Kutte se levanta el OPSAC por suerte el papel como ha complicado Turama en la izquierda tiro libre para la Argentina y son jugadas aisladas muy puntuales que no obedecen no explican la actividad en el grupo general pero estás pasada no aluche si muestra como estaba jugando Francia arriba con cuatro atacantes con tres o cuatro defensores habrá estado la duda en el cuerpo técnico de ese tercer central que no retrocederá al equipo la verdad que Argentina igual lo estaba planteando bien lo estaba defendiendo muy bien con la pelota Acunia no va a llegar tal de afisco saque de venta para Francia estamos sobre los 90 minutos casi 91 ya tenemos un minuto de los 8 la corneta la corneta dale la concha de tu hermana dale tengo frío ahora tengo calor ahora rata voy a dogrado por favor al partido le quedan 6 minutos ya se agregaron 8 pasaron 2 de los 8 que me llegó el árbitro 2 voy a dograr voy a dograr lo siento ahí lo siento ahí tengo que hacer lo siento ahí me da el palo levanta el papel centro al área saca de cabeza primero morir después de poi el soldado de Acunia y apresurar a la marcha Vamos chicos, vamos, uno más, uno más, uno más, uno más. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Cuidado, porque no pate el papel, cuidado, ¿dónde rió el córner? Menos mal que se le rió porque tenía destino de Arca. Se encendió el papel de golpe y hay tiro de esquina para Francia. Le quebró muy bien a Denso y fueron varios al bloqueo y aún así ganó este córner. Ahí únicamente se torció el partido, está claro. ¡Guarda, muchachos! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! 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 Como arrodillado se la dio con parte del cuerpo que el defensor le puede dar la pelota al arquero, a la amarilla, a Chirou, debe ser porque pedía un pase atrás, pero es el muslo. Anda, te sacaron sin que haga nada, pete. Anda, sentate. Vamos muchachos, vamos. La concha de la lora. Saca, saca bien, saca bien, saca limpio, ¡vale! ¡Dale, Julio, no te barbas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale para Dani! No, mamá, Julián, boludo, tenés que ponerlo todo en serio, posta, no jodas. Lo tiene que cambiar, boludo, te lo juro que lo tiene que cambiar. Todo bien con el loco, pero ya está, boludo. Hace 90 minutos está corriendo con un tarado, boludo. ¡Tremere fresco, por favor, dale! Estos negros no se cansan nunca, loco, dale. ¡Vale, huevo! Nada más, Julián, boludo. Algo bueno puede suceder, Julián Aguilés. Libre el aceptado derecho esta vez. De Paul, y allí el Mesías. Allí va el Mesías. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Bien, Diego, la concha de tu hermana, dale. ¡Dale, que vino para la Argentina! ¡Dios! Pensamos que estaba en el guión. ¡Ah, mirá qué bochón que tiró, boludo! ¡La puta madre! ¡Eh! ¡Ah, me dio con el alma, loco! ¡Parece que habrá la última bola de la noche! ¡Y así como aquella vez fue para Holanda! ¿Por qué no, Barba? ¿Por qué no para Argentina? ¿Por qué no para el Mesías? ¡Pero de esquina para la selección! ¡Le salió justo en medio! ¡Ah, Maris! ¡Ah, Maris! ¡Ah, Maris! ¡Ah, Maris! ¡Ah, Maris! ¡Vamos, Pipa, vamos! ¡En vos confiamos, Pipa de Tantil! ¡Centro de Messi, primer palo, rebote! ¡Human! ¡Cortado a Puyat, a Palo a Puyat! ¡A Maris, a Maris, a Maris, a Maris! ¡Oh, no! ¡No! ¡Tres contra dos! ¡Bien, bien puesto! ¡A Cien, amigo mío! ¡Bien, bien, huevo! ¡Bien, Dauperai! Y se agradece hasta ahora de la noche aquí en Qatar Tiro libre para Francia Bien, bueno Lo tenía que hacer Con favor, la amarilla para que Basiliac se tomara hasta el segundo Bueno, segundo falta, dale Se está terminando la noche Cinco segundos finales Funde, no lo dejen tirar el centro Coman No lo dejen tirar el centro Cuidado con combo, vamos a meter el centro Se vendrá el centro Respire, se saca ¡Sácalo ahí! Dale, Julián Dale, Julián Dale, Julián ¡Ah! Que ensucio Que ensucio, che Que lo parió Que lo parió ¡Ah! Y nos acompañamos con el fútbol ¡Dios! Señoras, señoras Aaaaaah La ilusión argentina de fútbol Los invito a vivir los últimos 30 minutos de la final de la Copa del Mundo, respiremos santo, resentimos, vamos a empezar y empecemos a admirar el vaso medio lleno, en ese aluvión del topey compañero... Vamos muchachos, vamos arriba, tranquilo, hay que jugarlo, no es la primera vez que terminamos como un pijazo, hace 10 años venimos poniendo pijazo, dale, vamos, vamos, vamos que era... ...y casi la mete el Mesías contra el Pablo, le salió medio remate, ahora la fuerza fue el corazón, nos metemos en la intimidad de Calón y a ver si llegamos a perder algo. ...y no apoyan los ganas Francis, no, hay que hacer Quirón, hermano, vamos. ...y no apoyan los ganas Francis, no, hay que hacer Quirón, hermano, vamos. ...y no me lo masajé, andá, dale, pero pará. ...y no me lo masajé, andá, dale, pero pará. ...y no me lo masajé, andá, dale, pero pará. ...y no me lo masajé, andá, dale, pero pará. Por ayer sí le robó una palabra clave, resetear, resetear, con lo difícil que debe ser, porque las palabras son una cosa, el fuego y la cabeza son otra. Esa es la única clave que le puede quedar a la selección argentina ahora. Recordar que hay un mérito muy importante de haber llegado a esta instancia, que mereció ganarla, que mientras el fútbol estuvo ganado, el mejor argentino, se marcó bien que atacó Liden, que se comprometió. El reconocimiento está y va a estar. Vamos, fue al fútbol, muchachos, dale. ...y no me lo masajé. ...quien sabe si mas, para saber si hay estallido, si hay emoción. El reconocimiento empieza a sentirse ahora con los aplausos de los argentinos que están aquí, que superado el trago, las piñas, que para cualquier compatriota resultaron esos dos, inesperadísimos. Nos cagamos baile todo el partido, en dos juegos de orjeta no empatan, dice. Si, es verdad. ...que si hace un tiempo les decían, vas a llegar a la final... ...si, hay que tener piernas frescas, yo estoy de acuerdo con eso, eh. ...todos firmamos. ...nos rompimos todos, no hay nada más. ...tendrán los cambios ahora para tocar algo del equipo. ...si, hay que cambiar, hermano. ...Molina, Gastón, se va Nahuel Molina, ingresa el número 4, Gonzalo Cachete Montiel. ...dale, Montiel, tráeme otro más, dale, cámbiame otro, por favor. ...sale Molina, entra Montiel. ...dale, pibe, dale. Dale eso, ahí está, dale, dale, dale. Gracias. Vamos, arriba. Arriba la hinchada, loco, dale. Argentina ha sido la larga y penal 10 veces y ha ganado 8 veces. Me sirve, me sirve. Dale, levantale el ánimo, hermanas, dale. Que está ahí en la tribuna, cantando Jete, dale, vamos. Vamos, arranca otro partido, hermanos, vamos. Arranca otro partido, dale. Sí, salió Molina, entró Montiel. Creo, no sé, ni idea, me olvidé. Nuestro partido, eso otro partido, nada tuvo que ver. Los muy buenos 70 argentinos y esos fulminantes 5 de Francia. Ya en la cancha Montiel, ya Francia agotó 4 variantes. La salida para Cope Y volver a empezar Enso Fernández Allí va Macalister El pase largo También la despejando del fondo Van con pelota de cabeza Primero el cuti Después convenio, otra vez el cuti Viene para el cuarto, falta Terralio y lo libre para Argentina ¿Quién quiere quedar en Francia? De nadie De los que vengan acá, nadie Me saco ahora bien Me saco ahora bien, loco Yo lo pondría Martín en serio Lo pondría Lautaro, te lo juro por Dios Me late, boludo Por Julián Sí Y vale loco se va a reventar, boludo Pero no le llegué Enso Fernández Picado en diagonal hacia adentro Traigo pico, la pelota viene Para Montilio y ahora para Messi Y ahora entregando para el foie Aquí está Enso Fernández De vuelta amenazante Traigo pico, bendito diagonal Para un jugado afuera para Acuña Así está Acuña Bien, bien, bien Dale, vamos Bien pibe Te pegaste como el orto No más dale, no pasa nada Yo todo el partido me estoy sintiendo mal Ahí está, se está levantando la echada Vamos, eh, dale Hagamos quilombo, loco, dale Dale, de pol Dale, de pol No, Leo, la concha de tu hermana Qué lástima, Leo La puta que lo parió Bien, loco, bien Estás viejo, hermano Se le chispoteó ahí Y no pudo aprovechar El resbalón de Camavinga En una posición que no es la suya Salida para Francia En el fondo Rafael Camarán Conte Conte Otra vez conte Retrocede con Sergio Ya ves Arriba Peinaba Tura Que complicó El izquierda Lo pejoro A papeles ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Venga, Mavinga! Un pomecano Aquí está Rabiot A salir a Mara Francia Cinco minutos ya De los kits iniciales Se planchó el partido Viene de Fogge ¡Eh, eh! ¡Hijo de mil putas! Dice que no hubo falta Contra de por el árbitro ¡Tomá! ¡Fogge de Enzo! Julián Aquí Acuña Este es Otamente Acuña atrás Con el Dibu La salida Para la Argentina Tordazo del Dibu Saca Couté Parca Couté Parca Couté Parca Couté Parca Couté Dice que no se va a dar Levantate Culeado Bancate una Culeado Dale O Fogge de Enzo Vendrá en un Comando Músculo en la mitad De cancha Bueno Rabiotes Companá por Rabiotes Es un cambio típico Un poco más posicional El Companá Rabiot más de El despliegue De las Culeaciones parecidas Los 13 Fofaná A jugar Comindaba la cancha Reclasando a Rabiot Mientras tanto Conversaba a Neymar Junto a los Uniones Calovni En el seleccionado argentino Ahí tesoro Pero que me estás cobrado De ese pésimo Panteo de Hernández A todo Soy el que tengo frío Ahora Para eso Tengo un calor Con Júmeni Junte A salir A para Francia Con Rafael Lebrán Ahí se levanta El público argentino A ellos también Quedaron impactados Júmenes Y ahora reaccionado Empujá La ilusión Está intacta La ilusión Argentina De fútbol Intacta La melo también Para el Mappé Y es Romero Firme Volviendo a lanzar Y el Mappé Y unito argentino La concha Me estoy guiando A la puta madre Es completamente dolorido El Mappé Por ese El controlazo Lo que había volado Lo que había volado Lo que había volado Igual era la bandera Previa Lo sabe Está en esa posición Difícil de tomar Porque Le queda lejos A cualquier volante El Mappé Obviamente Juega en la zona Del 2 Pero alejado De Kuti El Soparnante La salida Conte Pog Busca Messi Toca la primera Para Macálite Recompaña Acuña La izquierda La vio Viene para Acuña Ha dominado Y va meter Un respaldo Mésimo Centro derecho Muy buen centro Para Messi Casi La izquierda De Pog La busca Leonel Que momita Que saca La izquierda De Pog La mete Cruza el área San Clemente Para Francia Sigue habiendo Desborde Argentina Por la izquierda Con Acuña Y sigue habiendo Libertad Para que él Pueda llegar Porque Koundé Tiene la tendencia De cerrarse Rodó Se viene Lautaro Martínez Y Leandro Maérez En la selección Me gusta Me gusta Acuña Acuña Eso no lo cobrás Hijo de mil Putas Centro de Copa De cabeza En puti Pelota De la respiro Tingo Martínez La salida Por la argentina Con eso Acuña La recumbia Colombo Alí Se mete Laia Colombo Alí Olimpia 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 Para en ese negro Para en ese negro Animal De Dios Hijo de mil Puta Olimpia Sobre Olimpia 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 Cobralo Que se te cante El forro Del objeto Hijo de puta No pudo atravesar La mitad de cancha Y no pudo rechazar Parecieron infracciones ¿Qué mierda? Lo puso el pelado Hijo de puta Ese No puede entrar El seleccionado En riesgos Muy grandes Dios santo Vendrá el centro De Coman Sobre el área Argentina El despeje De aquí La bomba Arremata Bomba Nantes Río Cuidado Saca Messi Saca Dino Tiro de esquina Para Francia Así Están dadas las cosas Amigos y amigas Del fútbol Tiro de esquina Para Francia Dale Leo Dale Ponle huevo Hijo Y en el centro De Coman Cerrado Despejaba En ese apartante Le queda Fopana Este es Cundé Centro de Cundé Buscaba Ocó Mecano Busca el papel Saca de cabeza Cuña Y ahí va Messi Y eso no lo cobrás Eso no lo cobrás Por el lado ¿No? Tiro libre Argentina Quiero que nos están pasando por arriba físicamente los negros boluda Me di cuenta de eso Jugamos muy bien al fútbol 80 minutos y nos rompieron el orto cuando empezaron a usar las patas que tienen Me gusta, me gusta, ahí está, dale Que va a ser porque ya están preparados para entrar La otra parte del equipo, loco, dale Somos la selección, viejo, dale Recupera para Francia ahora Durán Se manda Colón Juaní Sigue Colón Juaní Y el fan no le da Recupera la cálida Ay, cobre, cobre, puta Cora, nada, chabón, nada, está cobrando Vamos Lautaro, dale, la concha de tu hermana, dale Bien, bien, bien Me gustan los cambios, loco, dale Me gustan los cambios, dale Y sale Julián Álvarez De un gran esfuerzo y creza en su lugar el número 22 Vamos, oliga, dale, la concha de tu hermana, dale Dale, la concha de tu hermana, dale Dale, la concha de tu hermana, bien, vive bien La concha de tu madre, dale, viejo Argentina fue el gran dominador Que es lo que sucedió acá la mayor parte de la tarde Y se supone cambios que están relacionados con las piernas Aunque Julián siempre parece tener una marcha más No, pero déjamelo un ratito al pibe, loco, dale Salida de la Argentina con Romero Jugando corto con otra mente Otro vez con el Juti Presiona el papel Partido totalmente parejo Tenés un rato largo, ahora bien Totalmente igual Y con muchas pérdidas, Argentina, antes de mitad de cancha Balón para el arquero, Diego Martínez Es obvio que la tensión ahora juega Y que la pelota no fluye como antes, ¿no? La confianza de la victoria Ha llevado a una mejor circulación También es obvio que Francia Ajustó todo, ajustó presiones Ajustó la entrega, incluso Últimos dos minutos De esta primera mitad De los primeros 15 De los últimos 30 Ingrisamos a jugar Los últimos 17 minutos de la noche Dale huevo, bajale Habrá penales Para ver quién se quiera con la Copa del Mundo Bacaliter El partido está 2 a 2 Bacaliter Se cierra y domina y juega Enzo Fernández, viene para Alexis Bacaliter, Enzo Abril acá Tranquilo Leandro, eh, aire fresco El juego con Paredes, Corenzo Con Bacaliter Que no pasa, vestió de otro Y viene para Acuña Busca nadie Vamos, Acuña Vives el turno Buscá la falta, mijo Buscá la falta Buscála un poquito No, está el Figueo Ahora, lo Nuevo Viste, por ahí Si lo ponés Al principio Lo ponés al último Qué barba Ya hace un tiempo Jugada de lateral Pero se olvida De esa banda Y Tareno Interpretó justo Acuña debe acelerarse Para caminarla Estamos llegando al minuto 105 De 120 Últimos 16 minutos Último minuto Vista Etapa de 15 Se jugaron ya 14 La va dominando a Lautaro La va dejando para Enzo Fernández Viene para Alexis Bacaliter Acuña Ataque a Fico Alexi Con el despegarle Bacaliter Va para Messi Buscále espacio a la ley Messi, Bacaliter Bacaliter Messi, Messi ¡No, Lautaro! ¡La concha de tu hermana! ¡Dale! ¡Dios! ¡Dale! ¡Dios! ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡Qué un grado como le pegó! ¡No, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! Dale, dale Eutero ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué pasa esto? La concha de la lora, loco No, fue Corre, fue Corre, dale ¡Dios! Sofía, revivís, por favor Dale, Tati, dale Me gustaron los cambios, loco, dale Dale, vamos, 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 que ahora rompemos el orto del segundo tiempo, listo Nos ahorramos los penales, dale Nos rompemos los gestos, vamos viejo Ahí se vio buen fútbol de vuelta Me falta aire nomás, dale Fumamos mucho los argentinos, dale Le queda en esta final de la Copa del Mota Le persiste a la justicia Ahí, otra, otra, vaya Nos vamos a los penales Pero antes, creamos Nicó, vení, Nicó, vení pa' acá, hijo de puta ¿Qué estás haciendo? Ahí, dale Perdón Dejá usar la cuenta de tu hermano, vení pa' acá, dale Vengan todos, boludo, vengan Porque ya es todo emocional Me escalone a sus dirigidos Y a continuación haré los últimos 15 minutos del juego Jorginho, Jorginho, hermano Casi les rompemos los gestos Les rompimos los gestos, todo el partido, boludo Decime si no, dale Vos después dices, sos un cagón, dale Vení cuando quieras, dale Tenemos, loco, tenemos Tenemos herramientas, dale, viejo Lautaro Higuaín dice, no, sean, boludo Se le tiene que dar en la mano, dale Vamos, dale, dale la hinchada, viejo, vamos Dale, Tati, dale Dale, dale, vamos Dale, huevo, dale, huevo Acuña, que busca Bundé, que marca Coma, que saca De izquierda, Tania Fico La pelota está en juego, eh Macalester Se va desprendiendo la barriga Montiel Mari Reis Aquí está Messi Sigue Leonel Viene para Montiel Pica Lautaro Viene el centro Muy pasado Arco Ah, trecegue, anda, dale Están moviendo la final de la Copa del Mundo Argentina La pelota Argentina y Marguerite Taglio Fico Ahora no solo corazón Ahora corazón y cabeza E intentemos retomar la senda del juego Ese juego que nos puso 2 a 0 El pase largo Sale de Arigui Se confió el arquero Bien lateral Tras el pique En vestido de Montiel Y el lateral Es para la Argentina Lo va a hacer Gonzalo Montiel La pide Lautaro En el área Espera Macalester Ya no están Julián Alvarez Ni Rodrigo Le Pagli De grandísimo partido Viene para Messi Busca el área Leonel Rodríguez Bien Le queda Lautaro Y en falta Cobrá 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 Messi distrajo Mientras Ensayaba O pensaba Donde el lateral Montiel Y de repente apareció Solo Considera que Lautaro sí la tocó Cuando estaba adentro todavía Argentina pedía corno Pero no Le saqué de arco Ay no me lo enfoques más Pero lo detecto Para pegarle el zurdo Lloris Últimos 13 minutos De la noche Amigos de fútbol Estamos viviendo La final De la Copa del Mundo Con este resultado Nos vamos a los penales Antes Argentina intentará Estaba adelantado De la concha De la madre Estaba adelantado Estaba adelantado Estaba adelantado Fue adentro La sacó de adentro Estaba adelantado La sacó de adentro Estaba adelantado Estaba adelantado Estaba adelantado Lo vi Lo vi antes 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 Lo cobró Lo cobró Va al bar Va al bar No lo cobró Lo cobró ¡Gol! 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 Dale viejo, dale ¡Revíense en todo! ¡Revíense en todo! No te la puedo creer, loco, dale Por favor, te lo pido, loco, dale Vamos, vamos, viejo, vamos, dale, corre a todas, dale Vamos, vamos, eh, vamos Dale, divo, guerrala, por favor, te lo pido, hermano Te lo mereces, hermano, dale, por favor, estaba habilitado Dios, te dije que tenías que ponerlo en la utara, loco Te dije, hermano, te dije Mirá, vos, como le rompió el orto, boludo Ah, déjame un pucho, por favor Dale, vamos viejo, dale, michelo huevo, dale Vamos a jugar un ratito más el fútbol, por favor, un ratito más Un ratito más, un ratito más Dios, falta mucho, falta mucho, dale, sí, te entiendo, loco, dale Se viene Germán Pesela ¿Sabes cuánto falta, amigo mío? Nueve minutos Nueve, dale, lo que sea Nueve minutos nos emparte la gloria Tiene fe, tiene fe Dale, dale, bien, vamos, vamos, vamos a cagar los pelotazos, hermano, dale Corre, Ligo, hermano, corre Corre todo, loco, corre todo, dale, la puta que te... Eso, ahí va, dale, corre, muchacho, corre Dale, dale, McAllister, dale, McAllister, lo ves picando Y le gana a jugar, dale huevo, dale huevo, dale huevo, dale huevo, dale huevo Dale huevo, dale huevo Dale, 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 hijo de puta, dale Vamos, carajo Ahí, que se tiren Vamos, dale Vamos, dale Dejese de arriba de Irán Argentina le está ganando el índice de todo el mundo Argentina 3, Francio 2 Hasta las lágrimas, hasta las lágrimas de fútbol Argentina, el uno de los momentos más épicos de su historia Aguantando la pelota de los cargos ¡Empujá, hijo de puta! Apareció el Mesías Vamos, loco, vamos, 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 vamos Cierra en el orto, cierra en el orto, dale, cierra en el orto, dale, cierra en el orto, dale, jugá al fútbol, dale A ver, Lautaro, estás nuevo, hermano Sentimental como nunca en la historia de la selección ¡Acuña! ¡Vamos, pa! ¡Vamos! ¡Acuña! ¡Bien! ¡Qué lindo que sos, Acuña, un minuto, ganás, hermano, dale! ¡Acuña con la Francia! ¡Acuña 113 minutos 30! ¡A esta historia parece que le quedan 7 minutos! ¡Se adelanta Camavinga! ¡Cómo cabrón este Camavinga, che! ¡Fáltate, Oribles, para Francia! ¡Le tocaba, hijo de puta! ¡Acuña con el corazón, con la cabeza! ¡Dale, dale! ¡San calientes, dale, levantate! ¡Con la cabeza, con la pierna, con lo que sea! ¡Son el futuro, ellos son ángeles, son potentes, son técnicos! Dice que bajarlo, hay que bajarlo, por arriba, vendrá! Yo no dice a Lautaro que ya tiene una amarilla ¿Habrá una marca nueva? ¿Alguien nuevo a marcar, quiero decir? ¡Vamos, loco! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Dale! ¡A dónde estás, dos paredes! ¡Qué te hace, una tarjetita ya termina! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, move las piernas, muchachos! ¡Dale, saquen fuerza donde no tiene, loco! ¡Dale! ¡Fuerza y fe! ¡Haga fuerza, amigos! ¡Mira el centro de Caoban! ¡Caiga en la área! ¡Se la juega toda Francia! ¡Vendiendo cara el título de campeón! ¡Punte! ¡Tanqui, todos los franceses en la área! ¡Estaba con todo eso que pardizo en San Fernández, por el amor de Dios, Enzo! ¡Búsquete el gafico! ¡No, no, que no te gane la bola por adentro, Nico! ¡Cuidado! ¡No, no, que no te gane la bola por adentro! ¡No, no, que no te gane la bola por adentro! ¡Tanqui, tanqui, 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 tanqui! ¡Tanqui, tanqui, tanqui! ¡Tanqui, tanqui, tanqui, tanqui! ¡Tiro de esquina para Francia! ¡Aguante corazón, aguante, tiro de esquina para Francia! ¡Ay, hay que creer! ¡Hay que creer, carajo! ¡28 años después fuimos campeón de América! ¡Y aquí estamos en esta final! ¡Y estamos a un paso de ganar golandios, empatar! ¡Y fuimos a los penales y ganamos! ¡Y después apareció el Mesías! ¡Y no apareció nunca así porque quedó eliminado! ¡Y tampoco la madria! ¡Estamos nosotros, estamos de pie! ¡Cree, carajo, cree! ¡Vamos, que viente el estadio! ¡Vamos, vamos! ¡Somos la tierra de Kempes, de Maladona y de Eze! ¡Somos la tierra que queremos nuestro título! ¡Nuestra tercera Copa del Mundo! ¡A la cancha, Pesela! ¡Se retira! ¡Macalister, que hizo un partido formidable! ¡Acabecear, de Malacabecear! ¡Vamos, vivo, vamos! ¡En vos confiamos, vivo! ¡Viene el centro de Copa, pasadita! ¡El desvío le queda más peee! ¡Cobre un penal, David! ¡No, me quiero morir! ¡No puede! ¡Sí, mano en penal! ¡Afuera! ¡No, por una, por una, por ahí! ¡No! ¡Sí, con la mano de Montiel! ¡Mano de Montiel, penal para Francia! ¡No puedo respirar! ¡Se puede sufrir mal, la concha de mi madre! ¡Si no tengo claridad en este instante para narrar lo que estoy observando! ¡No te la puedo ver! ¡Vamos, vivo, vivo! ¡Por qué no a mí me va a... ¡Dale, vivo! ¡No tiene el corazón tanto como usted! ¡Y en definitiva, sentimos lo mismo! ¡Vivimos lo mismo! ¡Pudo haber pegado en cualquier parte del cuerpo y le pegó en el codo de Montiel! ¡Qué mapea, me mapeé! ¡Vamos, vivo, vivo, vamos, Martínez! ¡Vamos, vivo, vamos, Martínez! ¡Grite conmigo! ¡Dibuje, Martínez, dibuje! ¡Comételo, vamos! ¡Comételo, comételo, vivo, comételo! ¡Vamos, Martínez, Mbappé! ¡Te convertís más que never! ¡El titán nacional, regional, mundial! ¡Va, Mbappé, corta carrera del número 10 francés! ¡Respire hondo, cruce los dedos! ¡Haga fuerza conmigo! ¡La ilusión sigue intacta! ¡No se me baje del barco! ¡Haga fuerza por el vivo! ¡Vamos, vivo, vamos, vivo! ¡Vamos, vivo! ¡Vamos, distancia! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Tres goles hizo este hijo de mil! ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué mala leche ese codo, boludo! ¡Fue sin querer! ¡Todos sabemos que fue sin querer! ¡Bueno, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante, hermanos! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, vamos para adelante! ¡Dale! ¡Qué aplaudí vos, Sorete! ¡Seguro sos de Austria, boludo! ¡Dale! ¿Quién es el que está conmigo? ¿Cómo va a estar con corbata en la tribuna, boludo? ¿Cómo va a estar con corbata en la tribuna? ¡Bien, loco! ¡Bien! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¿Quiere una, boludo? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Eso! ¡Dale, que nos comemos en el mano a mano! ¡Nos los comemos! ¡Son rápidos nomás! ¡Ahí está! ¡Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Eh, hijo de puta! ¡Bajala, bajala, bajala! ¡Bajala, bajalencito! ¡Dale, huevo! ¡Dale, huevo! ¡Girogina! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! ¡La ilusión está viva! ¡Está presente! ¡Está latente! ¡Los corazones laten! ¡Argentina busca la Copa de luna! ¡El partido está 3 a 3! Es una hora, es una hora. Cuando pase, Montieri recupera que no venga, al partido le quedan 30 segundos, se adelanta Francia en la última pelota de la noche, este es el Mbappé, viene el centro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Ay, Dios santo, por favor, que lo pido! El partido está 3 a 3. El cambio final del divano y el camino para mantener el penaje. Tráeme una cerveza, por favor, que lo pido. Le agregó 3 minutos más a esta historia. Está temblando el cuerpo. Se separó bien, el Mbappé en el córner, se puso bien de frente. Confiando que le llegué a esa minuta que le llegó, pudo bajar y rematar. Sin pensar demasiado el testigo. Me siento mal, todo el día me estuve sintiendo mal, me voy a seguir sintiendo mal, por mal que ganemos. A seguir creyendo en esta ilusión. A seguir soniendo. Últimos dos minutos. Vamos, 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 vamos. Vamos a la búsqueda, vamos a la búsqueda. Se está terminando una final purísima. Dale, Paulo, querido, dale, hermano. Purísima de la rara. Uy, no sé, hermano, menos mal que no tengo que castear esto, boludo. 3 a 3. Pero ¿sabe qué, amigo? ¿sabe qué, amiga mía? Estamos vivos. Y la ilusión sigue intacta. El partido... Todo lo bien, todo lo, dale. Nadie dijo que iba a ser fácil. Lateral para la Argentina. En una de las últimas pelotas de la noche aquí en Buenos Aires. Ante la atenta mirada de los 90.000 espectadores. Aquí 90.000, estamos todos acá, hermano, dale. Hasta aquí épica, histórica, y esperemos que sea para nuestra selección. Otavendi, Acunia, Otavendi. Saca a Otavendi. Se complicó la vida, saca larga. Vamos Acunia. No presiona Coman. Ya cuesta, ya no hay tantas piernas de los dos lados. Le salió un pase de Ivana. Corrige para Lautaro, se juega la vida con Meccano. ¿Cuánto me queda, amigo? Último minuto. 60 segundos finales. ¡Ay, adelantado la cosa! Está adelantado. Le necesitaban Osa y otra vez. Bien, bien, muchacho, bien, muchacho. Se me está nublando la vista. Nos vamos a los penales. Me duele fuerte el corazón como vos del otro lado de la tele. Se va a terminar el partido. La definición de la Copa del Mundo será desde el punto penal. Todos somos argentinos, dice. No sé dónde mierda están, pero gracias. El árbitro, el polaco, marcará el final del partido. Cuidado con esto, cuidado con esto. Para que no te gusta poner el fútbol. ¡Ah, no! Me muero, me muero la gol. Vamos, 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 vamos. Dale, dale, dale. No puedo hablar. No puedo explicar lo que acaba de pasar a Messi. ¡Vamos, Messi, vamos! Vamos, la última. ¡Engancha, mantiene el salto! ¡No! ¡Ay, Dios! Era gol de Enzo, no lo que acabo de pasar. ¿Por qué? No sale una, Dios. Cuesta explicar. El Dibu nos salvó la vida y en la contra. ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Habrá penales, amigos! Dios, Dibu. Te amo, hermano, gracias. Dios. Dios. No le dio bien de cabeza. Lautaro no giró bien. El cuello no llegó a hacer ese giro completo. Era un buen desbordio de Montiel. Le quiero, hermano. Usted vio en la retención la chance que le acaba de pasar a Francia. Usted vio bien, ¿seguro? ¿Cómo lo vamos a creer? ¡Empape! Vamos, que es la última. Vamos, Argentina. Vamos. ¡Sigue, papé! ¡Uno, no, no! ¡Tapalo, tapalo, tapalo! ¡Bien! 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 ¡No, la leche que tiene Mbappé este, loco! ¡Increíso! ¡Tenemos pues la otra vez! ¡Dios! ¡Ahora, que va, que va! ¿Usted vio lo que acaba de tapar el Río Martínez? Estamos vivos, amigos. ¿Usted vio lo que hizo el pape recién? Sí, usted me dirá, Lautaro, de Fer, dice que usted acaba de ver lo que acaba de salvarse en Argentina. Si esto venía torcido, esto no era nuestro, ¿eh? Ahora no se me va a bajar de esta ilusión argentina, amigo y amiga, ¿eh? Nos quedan los penales, tenemos a Antigu Martínez. Ahora no se me va a dejar de ilusionar. Crea, sueñe y estemos todos juntos en esta, ¿eh? Más fuertes y unidos que nunca. Ya entramos en el terreno de los penales. Tiene aire a alguien, se lo sabe, para explicar con su capacidad excelsa el juego y el análisis preciso en este instante. Después de 125 minutos, impresionantes, inolvidables. Porque vamos a ser sinceros, si acá no somos argentinos... ¿Qué nos vamos a hacer argentinos? Somos Sudamérica, hermano. Y el que diga lo contrario, que se vaya a Europa, la concha de su madre, dale. Ustedes saben, hermano, ustedes saben. Vamos, muchachos, vamos, ¿eh? ¡Oh, Dios! Bueno, europeos, menos paña, Jorge, me extraña, hermano. Sabés a lo que voy, sabés a lo que voy. Me duele mucho la cabeza, loco, dale. Increíble, como también varios momentos increíbles hubo del otro lado. Siempre una más, siempre una situación más en la final. Sí, ni para analizarla, ni para relatarla, para vivirla con lágrimas en los ojos todo el tiempo. Ya hay reconocimiento, ya no hubo en la semana. Vamos, muchachos, vamos. Está claro que este equipo se ganó el reconocimiento y ahí van los hinchas argentinos aquí. Y volará la energía desde allá para hacer llegar. Son todos frígidos, ¿eh? Uno más cortado verde que el otro. Sí, son raros, boludo. Son raros. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Me quedé de ser jugada. Si vivirla. A la altura. Es esto. Es esto. Es esto. Es esto. Vayan todos para allá. La hinchada, que vaya para allá. Dale, hermano, dale. ¿Y ahora quién aranga? ¿Quién patea primero? Bueno, primero patean ellos, muchachos. Vamos, ¿eh? Los locos seres están muriendo en vivo, Juan Setti. Me imagino, hermano. Me imagino. Estamos todos así, lo coser. Yo y quien no es tan vivo también. Estamos todos así, hermano. Ustedes espero que estén así también. La energía única e inigorable. ¿Dónde está el D.U. Martínez esperando? Como tenemos que sufrir, loco. Vamos, por favor. ¿Dónde está el D.U. Martínez en el rostro? Se lo dije allá. Hace media hora. Cuando arrancaba la larga. Le tengo una fe en el D.U. Después pasó lo que pasó. Después me se marcó el tercer gol. Parecía que era nuestro en los 120. Después empató el papel de Penal. Che, no me spoileen. Tengo delay. Y no es el encargo, por favor. No voy a leer más el chat. No leo más el chat, amigo. ¿Me pasó mi celular? Sí, no leo más el chat. No leo más el chat, muchachos. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. No va a leer a nadie porque no lo esté leyendo el chat. Tranquilo, déjenme que vaya. Cante lo que quieran. Lío. A una altura y una fuerza difícil para desviar. Tres partidos papeles, mostrando jerarquía. Y allí va Messi. Arrancó pateando Francia. 1 a 0 arriba en el marcador. Allí va Lionel Messi. Qué cerca estuvo el Diego Martínez. Va Messi, que le marcó un gol en los 90. A Leorís. La colocó suave contra el palo. Izquierdo del arquero. Allí va Messi. 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 ¡Gol, gol, 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 gol. Sutil, sutil. Divino. Muy bien, alba el cuerpo. Con suspenso. Argentina. Argentina vive el corazón. Mostrando al equipo cómo se mueve el arquero. Bien, me gusta. Estamos 1 a 1. Le dio el salto a la izquierda. Se le atacó al otro lado. ¿Cómo alguien puede estar tan tranquilo en ese momento? Paco Man. Y en vos confiamos, Divu. El último dibujo que pedimos aquí en el desierto. Paco Man. Está apresurado, Paco Man. Vamos, vamos, Divu. Así es. Tomá, comá, comá, come pan, come pan. No, 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 no. ¡Sí! ¡Sí! Vamos, Paulito, querido. ¡Ay, Dios! Los más suspensos. ¡Sí! Obviamente, de que Janice volaron a un costado por donde fue, por donde entró. ¡Ay! ¡Ay! ¡No arriba! ¡John Perry! ¡Que viene a bajar un poco de perro! ¡Dale, que te come! ¡Dale, que te come! ¡Dale! ¡Vamos, Divu! ¡Comételo, Divu! ¡Acompanyando con esa energía inminable! ¡Mostrando del hincha argentino la pasión y el sentimiento al mundo estera! ¡Vamos, Divu! ¡Mierda, vamos! ¡Vamos, Divu! ¡Se pasó con las manos! ¡Le pegó entre el pecho y el cuello! ¡Con el alma, con todo el peraí! ¡Y así va Chumeli! ¡En vos confiamos, Divu! ¡El último esfuerzo, Divu! ¡Vamos, Divu! ¡Vamos, Divu! ¡Vamos, Chumeli! ¡Vamos, Parque! ¡Vamos, Parque! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Había que creer! ¡La ilusión argentina de fútbol! ¡Sí! ¡Vamos! Vamos con Leandrito, querido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítalo! ¡Si! ¡Argentina de las dos paredes! ¡Argentina! 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 ¡Nuestra patria! ¡Nuestro fútbol! ¡Nuestra tierra! ¡Estamos cerca de la gloria! Dice, pegó del suelo, de paredes. Fuerte, ¿cómo hay que patearlo? Convencido, ¿cómo hay que patearlo? ¿Cómo va? ¿Cómo es? Se lo está comiendo, a ver si se puede... ¡Tribul! ¡Cierra en este gramo! ¡Cierra en este gramo! ¡Si contiene el Divo Argentina! ¡Si contiene el Divo Argentina! ¡Será campeón del mundo! ¡Columbo Nini puede agotar! ¡Si contiene el Divo Argentina! ¡Será campeón del mundo! ¡Columbo Nini! ¡Achica la distancia Francia! ¡Pero estamos muy cerca de verdad! ¡Ay! ¡Gas! 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 ¡Nigún arqueros! ¡Son muy pocos arqueros! ¡Se quedan parados en ese momento! ¡Si convierte, gana Argentina! ¡Si convierte, gana Argentina! ¿Quién va? ¡Montiel! No, el Último Portugal! ¡Es el penal! ¡Es el penal! ¡Zoneado por cualquier pyme! ¡Que arrancó a jugar en los baldíos! ¡En el barrio! ¡En la calle! ¡En la vereda! ¡En el pueblo! ¡En la plaza! ¡Y es el Montiel! ¡Somos todos Montiel! ¡Columbo Nini! ¡Lo salvamos! ¡Montiel! ¡No! 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 ¡Ganamos, hijo! ¡Ganamos! ¡Vale! ¡Lo merecíamos, loco! ¡Lo merecíamos! ¡Ya está! ¡Se terminó! ¡Argentino! ¡Tres segundo! ¡Argentino! ¡De Qatar y al mundo! ¡De Qatar y a todos los planetas! ¡Fue Montey! ¡Fue Montey! ¡Fue Montey! ¡De jugar! ¡De jugar en los portones! ¡De hacer alejar a los vecinos! ¡Ganamos, hermano! ¡Ganamos! ¡Vale! ¡Para ir a jugar un rato más! ¡Era merecer! ¡De años! ¡Merecer! ¡Hermano, dale! ¡Dale! ¡La concha de la nubla! ¡Dale! ¡Con maradona del cielo! ¡En la tierra del estéfano! ¡Sí! ¡En la tierra tuya! ¡Qué barro! ¡Lo hemos olvidado! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Claro! ¡Claro! ¡Chúpense la pija, boludo! ¡Por un instante! ¡Esto qué va a ser demagogia! ¡Demagogia a las pelotas! ¡Argentina! ¡Dale, carajo! ¡Es el nuevo campeonato! ¡Como sea, hermano! ¡Somos campeones viejo! nos traemos la tercera vamos viejo ahora voy a volver a leer el chat no se ve nada no te la puedo creer hermano vamos viejo que manera de sufrir que manera de sufrir hermano que nos permiten entender que quizás pongamos somos campeones vamos a la mierda, vamos a festejar no veo a la gente, no puedo ver a la gente vamos vea que linda la gente y gracias amigo loco vamos pero para de sonreir que llorarán un rato como lloramos todos que le grita a su familia a los metros ya está como nos duele la puta madre ya está ya no hay más nada ya no hay penal inesperado ya no hay un empate absurdo ya no hay otro penal ocho años loco ocho años estuvimos boludo comiendo en el mismo pijazo ya está parecía que no estaba nunca es una pesadilla y es un sueño esas pesadillas que nos tiene tirando el marotazo vamos Daywin viejo gracias Daywin gracias hermano que festeje todo Latinoamérica que festeje los españoles también los amigos de acá ustedes saben amigo compartan esta alegría con nosotros es nuestro es nuestro loco pero la última vino así es nuestro hermano cargada y mojada esta alegría es nuestra no importa gracias Daywin tremendo Daywin que habrá en tu carrera Daywin por delante sabés que este momento será irrepetible sabés que cumpliste un sueño el tuyo por el que batallaste también y despaso la dicha un sueño y los cuantifico millones de personas que hermosa la pasagrancia ahora que miramos con el retrovisor se toma la voz de la tele en toda la casa del loco que lindo loco que lindo el loco después de la derrota una más pero que linda es la victoria el camino contigo estuvo bárbaro mirá los pibe como me alegra verlos ahí como me alegra verlos así que manera de sufrir hermano dale campeón 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 mirá que lindo Messi hermano el último partido el maestro ahí tiene todo chupense esa pija los periodistas argentinos son peores que los extranjeros loco ahí las tiene tome todas adentro ahí la tiene chupense esta pija boluda cierra en el orto y laburen loco hay que laburar acá viejo hay que laburar como laburó la selección hermano hay que laburar como laburamos nosotros viejo borra gente loco dale no sé qué pasó la serie final fue otra cosa dejen de vender humo y agarren la pala viejo dale ahí está mirá ahí tenés la puta que los parió dale Angelito lo miraba de afuera pero tan cruel ibas en el fútbol disfrutémoslo muchachos dale que di María iba a mirar de afuera la definición bueno la miró de afuera pero que se iba a romper en llanto de tristeza que buena cerrada de orto loco que buena cerrada de orto ahí hay una historia en ese abrazo hay una historia de lo que sé de lo que estamos viendo loco el segundo ustedes lo conocen no me saqué de jens dejame de la gente loco nosotros somos la gente argentino de los tantos tiene este cuerpo técnico el primero lo llamo Marzouto administrativo dale dibu gracias a vos fuimos a penales gracias a vos gracias dibu claro un partido de sufrir otra vez lo teníamos controlado claro jugamos mejor fútbol loco no hay derrogante no hay decocéntrico y todo eso que dicen loco jugamos mejor al fútbol viejo levanta la copa hermano por favor quiero ver ese momento dale mandame los chicos le dice mandame los bacheles es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros porque no andas a donde está otra vez me patea tres veces simplemente entre goles y que el cuadro me ha atajado el primero también me tiré mal pero después hice todo bien ¿a quién se lo dedicaste? a quien es un lugar muy humilde hermosa cerrada de cheto yo vamos muchachos vamos gracias el loco se rapa ahora se va a rapar el loco dejame ver como levantan la copa de pugia vean loco diferido le voy a dejar un comentario el comentario más hermoso de la historia es el comentario le voy a dejar al loco a peregrinar por tantos clubes menores vamos muchachos la cabeza de Diu Martínez y después todo lo demás se escucha a ver el campeón en Doha y hay un grupo de argentinos que le manda en un ratito sale vivo en Instagram en el centro del abogulaje 6 años ya habíamos aprendido mucho en este tiempo canoide y manía de arranque afuera en el ciclo los chicos los chicos los chicos que vengan y claro al fideo como nos vamos este loco que bestia loco vamos viejo Dario que hace que no están saltando celebra que a este monstruo de la pelota y de la cabeza y del corazón se le dé ya habrá más para el mapella o gore ya habrá más es otro monstruo otra bestia a ver si se pone un poco más mil igual pero es una bestia el maestro hay que reconocer una bestia cuando no era la bestia tres goles metió Francia Mbappé nomás el fútbol argentino el fútbol argentino eso es lo que acabamos de mostrar recién loco porque hay alguien que dijiste de afuera y de arriba y dice no ¿ustedes argentinos? y acabo mal lo dice Gabriel yo a vos Gabriel gracias hermano el loco se va a arrapar dice con mucha tranquilidad la verdad que a pesar de todo lo que se vio en este mundial llegando con mucha tranquilidad y se acuerda quien es engallaste a Chocho yo quería a mi hijo pero bueno estoy esperando que va a quedar lo mismo ni la bestia nadie la saca cagando pero debe ser alguien debe ser alguien es capaz ya tiene el pelo de España con vosotros vamos Alejandro bien loco nosotros hicimos un tremendo aguante cuando ganó Tato y valoro esto hermano argentinos siempre los sacamos adelante a quien se lo dedicas a todo esto que estás viviendo a todos los argentinos acá nos juntamos todos viejo vamos a esta selección desde hace 3 años hay mucha gente que te quiere decir que te lo digo yo gracias ay yo que dolor de cabeza que tengo me mató este partido a todos y esa unión ojalá que haya servido de ejemplo para poder mantenerlo en el futuro y darnos cuenta que cuando estamos juntos somos mejores gracias y ahí empiezan los abrazos de Messi con los suyos los que se empiezan a filtrar el campo de juego un lindo mensaje hoy el de Nicolás 31 años tengo nunca vi esto chicos por favor estuvimos tan cerca tantas veces vamos Rocky vamos vamos Eduardo en un ratito sale tremenda caravana acá nos merecen el siempre en todo momento y vosotros la experiencia le trabamos todo lo que sabías a él de recién empezado si para vosotros no es muy importante que la gente no es muy ilusión no es muy ilusión no es muy ilusión tanto a él como a Mattel que le decía de la mejor manera que el ilusión sino para el siguiente al siempre gracias gracias a todos gracias a todos que nunca es tan grande que lo dejo leo esta banda no te va a dejar no, 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 no no puede ver por más de 4 años y medio mucha gente por el medio gente que se quedó sin fuerza mundial por causa de misión de gente nueva que lo hizo normalmente bien estamos orgullosos en todo ¿qué es ese caso? ¿qué es ese caso? a mi familia a mi mujer a mi hija a mis hermanos a mis padres están por la tribuna me vienen a ver hicieron un viaje de la puta madre están acá para allá también agradecerle a ellos dejárselo a ellos y bueno al grupo que también se lo merece que yo no voy no me gracias 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 vení vení que no te va a ver y esto lo vamos a escuchar toda la noche en todo el país y en todo el mundo y después dale Rodrigo la rompiste también recién hablamos con paredes pasan los años y la gente salió con un chaval con un gatito se acordaron de Diego de Enrique acabo de pasar de terminar Rodrigo el gatito salió campeón y no sabe no sé qué decirte veo hasta morir dice ahora en un ratito nos vamos al centro y ahí explota todo ahora estamos yo quiero ver levantando quiero ver la imagen quiero que me quede la foto estamos a mí de kilómetro y de los mails no me decían ni siquiera hicimos la de capoche viste arranca perdiendo hay que arrancar perdiendo para después de vuelta vamos Javi vamos Chanky quiero saludarlos a todos hermano igual los leo los leo estoy muy mareado vamos Nico vamos Fede claro hermano esa salud de Chile dice Barlo vamos bien loco bien 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 seguimos vivos de pedo hermano basado en casa si tienen hueco vení les hago el asado yo mismo acá en persona y decirle que que nada que estés orgulloso que hoy la bandera está la cima del mundo por estos 26 pelados si que linda copa loco que hacés eternos los laureles que supimos conseguir claro lo dice nuestro himno hermano todavía no lo interpretamos pero estamos sintiendo la historia estamos viviendo la historia y el que la hizo el que la dijo habla a los seis del mundo mira como están los muchachos están enloquecidos el dios del fútbol le compensa un poquito al mejor del mundo y definitivamente la copa del mundo será levantada por nuestra por nuestro mesías Argentina se encuentra escuchamos a Leandro Validez sos consciente de que hay un pueblo en la calle festejando esto la última vez que pasó fue en el 86 Leandro lo que acaban de lograr hace casi 40 años que no levantamos esta copa loco y en el mejor sueño pensábamos esto como se dio como sus primos la gente está feliz y son todos felices no hay nada más que esto así que ahí está ¿qué pensaste cuando entró la pelota de cachete? todo mi familia todo el camino recorrido mis mujeres mis hijos mis padres los villanos trans que alientan del cielo los chicos que no estuvieron que fueron parte de este proceso que para nosotros fue de más de 4 años Giro que se me planteó que era muy importante mucha gente se me cruza por la cabeza le abrazan totalmente el jubilado ese con el bambú cuando lo hizo Checho Batista cuando lo hizo Burruchaga pasan los años y la gente lo sigue queriendo y abrazando ustedes acaban de pasar a la eternidad con esto fideos que levante la copa fideos por favor estamos felices era un sueño que teníamos trabajamos muy duro para esto y la verdad que mejoramos para la eternidad así que hay muchísimas veces un guachín no entiende nada un fenómeno en el segundo tiempo gracias muy amable señor Martínez ahora sí la puede hacer un par ahora sí lo puede hacer Argentina es el nuevo campeón porque cuando fue el papá estaba en la Copa América fue una pandemia se aislaban los campeones en la familia y había sido papá y después en un mes en la final de la Copa América antes de salir a jugar Messi y para un lado en 35 días en la familia y en la ciudad en el pueblo se está grabando con un amigo con un hermano con un familiar bueno campeón de la Copa América campeón del mundo más que más es más poder pedirle a los pibes alto plantel ahora vamos allá y reventamos todo estoy cargando el teléfono serán los argentinos que lo dieron todos si mañana el 50% del público argentino está en preso olvidad acá también seguramente alguno se va a zarpar igual que salga el presidente a hacer una caída nacional y que mañana se para el país nosotros nos quedamos acá en casa como la Copa que lindo Dios mío maludo con qué fútbol hermano qué manera de jugar al fútbol qué manera de jugar al fútbol gracias Alex Silvio ahora aquí todos hemos sufrido bien loco los peruanos lo que dije boludo los peruanos se van a la mierda loco son lo mejor de Sudamérica mañana el feriado dijo atentamente yo mañana el feriado atentamente yo debería ser todo hiciste un gol de Ibala por Penales me hiciste un gol ahí tenés pero bueno había que estar frío de la cabeza junto a el rato que viva el fútbol dice Jorge quiero ver la casa de la abuela no a la abuela la van a la abuela la van a revoler para arriba la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela que dicen los argentinos que están festejando en la calle que no están ahí torbolina de España gracias amigo bien ahí gracias hermano la verdad que estamos muy felices el apoyo fue incondicional dijimos que no le íbamos a la abuela acá en el grupo ya dicen salud ya están chupando vamos bien hasta los hijos del campo de juego de todos de Messi claro de todos no te olvidaremos nunca con Cantor tenemos reparo la verdad con que se haya jugado no le trajo Dios como dijo Messi la renga del maracá la trajo los dólares pero ahora levantarla va a ser hermoso Enzo vamos bueno a vos no se que preguntarte porque primero en junio quizás era difícil imaginarte el mundial después era difícil nos estamos mandando mensajes los pete hola mi amor si ya después vuelvo a quien le estás haciendo la entrevista muy joven Muriel bueno no me voy a recorrer las palabras para responderte porque es un momento que que jamás mi vida voy a borrar voy a llevar siempre para mí tener la posibilidad de ganar la Copa del Mundo con mi país con mi selección no tiene aprecio mirá los 10 es por él también o no si se me aperece para que nadie es mi ídolo es el mejor de todos los tiempos se me aperece estoy feliz por él por su familia por todo el grupo y la verdad como va a ser pasó un loto tan rápido que hoy me cuesta a mí disfrutarlo pero siempre con el apoyo de mi familia que me permite tranquilidad que disfrute y la verdad que hoy cumplí un sueño de dar un buen día con el país a los 21 años que en ni un año no tiene precio y la verdad este pueblo se lo merece mandarle un saludo a todos los que están en la Argentina que nos están esperando mañana no me espere amigo ahora estamos haciendo como la previa al arranque gracias Fernandito hermano escuchen si no dan feria tengo reto y todo dice a lo mejor castigamos algo pero no creo hermano sinceramente no creo a lo mejor vengo de la euforia de cara de festejar pero no me pidan que castele ellos el loco se está pelando que linda la tribuna todo argentino ¿cuánto simboliza ese abrazo? enorme digo nacido para esto debe ser un reflejo de lo que es el fondo argentino las condiciones y la cabeza para sobreponerse a todo porque hay argentinidad metida en el medio ¿cómo no? y se escucha fuerte está explotando ese estadio ve la ley ahí en la autopista ¿viste? vaya desante 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 un grupo un verdadero grupo maría todavía no lo puede creer si es verdad y fuiste en aquella final de brasil y hoy en aquella final en esta final inolvidable te loje en la copa del motor si quieren ser campeón si quieren ser argentinos campeones en Qatar se ganó un tablo madre ahí se viene levantando la copa ahí vamos a levantar la copa hermano dale por favor quiero ver esto les voy a sacar una foto con los ojos a esto pero cuánto capítulo había pero cuánto más el escritor era magnífico pero perfecto perfecto la historia perfecta mejor historia del fútbol del mundo no hay no hay para Messi no hay una historia tan perfecta como esta sufrimos como locos lloramos como locos mucho y lo vamos a seguir haciendo pero la verdad que la historia es perfecto increíble no hay look recién me decía Ariel y Gustavo Messi hizo dos goles en esta final o sea viste cuando vos decís bueno ¿qué más nos falta? cuando veo que traes la camiseta que te dio el título en tu final me emociona mucho más a un fuerte está intacta la número 4 similar a la del mundial 94 último mundial que usó ganadores esa camiseta había muchas conexiones había muchísimas conexiones con la ciudad con el mundial con todo con todo con todo con todo ya la vamos a mostrar en el pratito cuando baje un poco la adrenalina la fluorescencia que espectáculo hermoso lo la imagen la imagen es esta de Qatar y para el mundo se apagan las luces se encienden unas pocas y estamos muy felices el eterno agradecimiento a este equipo a estos jugadores y a ustedes del otro lado del televisor para acompañarnos en esta Copa del Mundo sufrimos vivimos hola Copito dámela Copito dámela Copito maestro mira como viene despacito le levantamos le van a entregar la copa si entregá la copa entregá la copa dale que momento Dios esa cosa hermosa mira no ya que lejos la vimos tantas veces loco conmueve que hasta Checho Batista le tiende un poco el curso está tocando algo que solamente los campeones del mundo pueden tocar claro solo los campeones del mundo pueden tocar el Checho Batista hace más de 30 años hermano ganamos esa mierda como no está el Diego la puta madre como no está el Diego para los pelos de nieve el primer mundial con el Diego muerto y gracias cuídense cuídense dejen de boludeados que lindo hubiera sido estar el Diego ahí bueno que cerrada de hortoloco para los colegas viste pero claro pero ahora recopilación de las fotos de los videos ahí vamos ahí vamos para allá ahí vamos para allá no mirá como está la gente acá hermano vamos ahí no están todos están todos están todo el pueblo están todo el pueblo ahí está todo el pueblo ahí ahí entreguen la copa y vamos y vamos para que me le den la medalla ahí a todos los pibes y vamos no, explota explota el pueblo explota el pueblo trini hermana vamos amiga el checho lo sacó campeón al imperio y ahora le entrega la copa claro vamos es Sergi, gracias por el super chat hermano, vamos, que lindo el pueblo peruano, como los van colo que muestra la aldeana ahora vamos a hacer un vivo en Instagram en un ratito vamos a hacer un vivo en Instagram sigan Instagram que tengo en Instagram y van a ver la fiesta que es podríamos hacer un vivo en Youtube el presidente de la FIFA Yali Pantrino detrás de el presidente de Francia, Macron más atrás, el presidente de la Federación Argentina el emirantari el emirantari, claro, delante de ellos allí está el audiotapia y es un momento que vean dos ojalá ojalá pero cuesta y si no pregunten la historia de lo que es el fútbol pregunten a los pibes 15, 20, 25, 30, 35 no es normal para los de 12 para los de 13 no es normal esto no es normal Oscar vive, disfruten lo que estás viendo pendejo, disfruten esto normal gracias César rompe, rompe récords goles en la fase de grupos goles en los octavos la vez que pongo la cámara me parece maravilloso goles, dos goles en la final del mundo y como bien marcaba Gustavo el villano perfecto estuvo no, verdad creo que debe haber pactado que villano que villano lo superó y de manera justa aunque tuvo que sufrir en los penales y en algún punto el guiño de Dios para denar a Diego Martínez ¿dónde estaba el Diego Martínez? ah, te haría para ir a lo de Martínez que tiene el balcón ahí vamos, ahí vamos para allá está bueno ¿por qué se puede caer? le caemos igual vamos y nos ponemos en fiesta allá nos vamos de fiesta ahora muchachos ojalá estuvieran acá en serio le digo loco qué lindo que los 70 que están acá estuvieran acá se arma la fiesta pero la fiesta sucedió eso Gustavo sucedió que quedó solo Colombo Aní cuando no faltaba nada encima el cuerpo faltaba una no pase de Messi igual no tiene que haberse de la doctora afuera sucedió que Colombo Aní quedó solo contigo que le quedó bien le iba lejos de las manos de Diego y la sacó con el pie nos pasaron el filo eso va acá muchachos miren miren cómo está el centro de la ciudad pero sentimos el frío qué lindo que se ve ahí vamos a estar nosotros en un ratito y le vamos a dedicar una historia un directo en Instagram o acá no sé después ven ah qué lindo ustedes van a estar ahí volviendo el sol que hace el día que hace nos comimos la tormenta contra Holanda nos comimos el pijazo contra Arabia nos comimos un par de empatadas contra Francia y vamos a levantar la copa díganme si eso no tenés huevo hermano dale es lo que le pedimos siempre a todos pongan huevo hermano sáquense la máscara dale viejo ojalá pudiera estar acá alberdito querido ojalá hermano no es saber en todos lados campeón en todos lados enzo fernández llévese la medallita de campeón maestro del mundial no solamente bélican chomuní musiala y otros ahí va uno nuestro criado en nuestros potreros ¿palón? ¿le dieron? ¿a todos le dan un palón? no sé qué le dieron con paz con técnica con corazón el futuro es suyo aquel golazo que le marcó México mostrando por qué nació la Argentina y que hoy lo quiere el mundo balón de plata 24 maestro todo roto bien que talento en la puta madre con la fotita que jugador todos jugaron pero tan bien boludo tan bien qué manera de jugar el fútbol amigos y amigas de fútbol a un momento que en algún momento creíamos que no íbamos a ver nunca y no es solamente hoy hoy ahí va el arquero del mundial ahí va el arquero del mundial cerrando JT maestro año pasado se enteró que eran 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 los cinco elegidos por la FIFA como mejor arquero del mundial papá qué hermoso muñeco según estaba don Aruba bueno era el cinco imposible que salen más argentino no se puede boludo qué hijo de puta boludo cómo lo banco boludo qué culiado cómo lo banco a este loco qué maestro loco más argentino no se puede boludo más sudaca no se encuentra con las piques en ese lugar con el técnico más joven del mundial que llegara a gastar ahora se puede como el tercero que hijo de puta a lo largo de la historia qué bien maestro qué bien maestro igual el mejor jugador sí el balón de oro hoy son tres la saca por no ventaja por uno Leo llegaron igual mirá cómo es el obelisco cuántas horas convertieron el mundial el obelisco 7 sumarle uno a lo de Leo 8 8 8 y 7 8 maestro oro así está buenos aires así está el obelisco y marcable o mejor dicho lo podés marcar en 75 minutos y en una jugada te llena de dudas y en la siguiente te las ratifican las dudas ay no se va a sacar foto no quieres saber nada ay hermano tenía 23 años la concha de tu hermana fetejá pelotudo fetejá viejo de Messi quiso superar a Felipe el futuro del fútbol este animal el reinado no admitía sucesiones y ahí hay un punto veremos 2023 ya es otra cosa el 2022 cierra con el reinado establecido desde hace una década y media el que se sonríe sigue siendo el mejor se vendrá un momento épico en la historia del fútbol mundial le hacen el pasillo Messi maestro hijo de puta boludo dale la copa del mundo este maestro dásela ya no aguanto más el mejor jugador el mejor jugador pero claro hace 17 años fue lo mismo en ese título mundial juvenil en el 2005 de Amsterdam correcto y porque en el 2014 no lo quería no, cierto y esta es la revancha también porque este es el que quería siendo campeón del mundo claro ya lo ganaron en el 2014 es decirle que estuvo en el futuro y sabía que iba a suceder esto es el único argentino que hasta ahora no lloró no, pero la final ya estuvo en el futuro por el centro no, no no ay, Vicente de la copita que lindo la puta madre me llenó el alma el cervezo de esas copas pero que hay esa imagen y estamos expectantes esperando el momento único e irrepetible quizá claro por ahí quien te dice el próximo también pero gracias llevas del fútbol mundial gracias Leone Mesías una bestia una bestia gracias 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 al fútbol gracias al fútbol por devolverle al fútbol a la representación humana del fútbol en el planeta fútbol Argentina es el nuevo campeón del mundo Messi fue elegido el mejor jugador de Mutiay a un gol de ser incluso el goleador de la Copa del Mundial mejor arquero mejor arquero, mejor jugador el mejor arquero, el mejor arquero, el goleador como fue el papel y una foto para el recuerdo, para la historia de la Copa del Mundial ¿Fotón? si te juegas venga pa' la casa si abrazan los tres de los tres de los tres de los tres de los dos 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 ¡qué lindo soooos! pero esto es de mi vuelta alguna vez tenía que volar levantame la copa por favor no aguanto más boludo no aguanto más falta algo nada falta una celebración falta la que falta sí quiero ver la fiesta quiero ver la fiesta levantar la copa si se le escapa una lágrima está permitida pero claro porque ya esto me arde los ojos tú y por nuestra representación a nuestro queridísimo país pero siguiendo la historia de los mundiales siguiendo la historia del fútbol que el Lionel Messi no haya ganado la Copa del Mundo no era justo y encima del símbolo de la eternidad si Messi tenía que levantar la Copa del Mundo no tenía que ser sobre el símbolo de la eternidad infinito Messi yo contaba el tabo que mencionaba una vez ya está ahí va la medallera a los ranchutes ahí le pregunta Martín se cambie de desierto a un lugar histórico en Baja de Moïse un toque hasta el centro y un toque a un lugar histórico o no la podemos dejar y nos supongo al frente de sí al frente de sí por ahí para no caminar tanto lo que vamos a ver en un rato va a exhibir de palabras hace mucho calor a la flor ya hay que dejarla Parán saluda a Lisandro Martínez de Lunaris de Dambos Dios qué cosa el precio empieza a llenarse y todavía no son decenas de miles esa es la hermana de Perotti me enamoré así hermana no tiene hermana si te muestro a mi hermana te va a tener que calzar un buen pedazo en Juan no bueno no sé quién dijo ah una amiga una amiga están todos enamorados de mi amiga cuando vengan para acá les invito a un asado y se toman la birra con mi amiga pero les va a salir carísimo les pongo un medio eso eh mil pesos con cada cerveza que se toman la griega con cada uno y repitamos esto la emoción nos dejará vivir con nuestro impulso otro estímulo carito 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 de la manera de primer unir y segundo de medialmente compensar lo voy a mirar antes que levante la copa porque es difícil no quiero decir todo eso boludo lo más difícil que hay en el mundo pero a veces eso es más difícil que la identificación popular se veía venir que aún en una derrota iba a haber reconocimiento pero que linda es la victoria ese equipo consiguió primero la comunión entre ellos la generaron y después con el público desde hace días me pregunto ¿qué hace que el argentino salga tanto a la calle se emocione tanto digamos la cosa que nosotros nos emocionemos tanto al final de cuentas lo que nos sucede desde el mismo momento de vuelo de medio a México y creo que en definitiva esto de saber sufrir para después amar pasó el tango a la realidad pasó el tango al fútbol y nos damos cuenta a minutos nomás de levantar la copa del mundo que no nos bastaba con querer también queríamos enamorarnos de un equipo y ahí apareció sobre todo con la figura de su capitán vino la vaca vino la vaca quiero más birra birra se juntan saltan se agrupan los chicos argentinos un país detrás de esta ilusión que se convierte en realidad visualizá soñá ilusioná y estos chicos nos decía de Paul nos costaba mucho visualizarlo yo creo que Messi ya lo vio de la manera que empezó a esa copia y de la manera que se lo tomó charlando casi como en una fiesta de egresados de primaria de Campli con sus hijos y Messi con los suyos mira como te pará el ventilador papá de pechito ¿quién es León? el de Kirin que grande tenés cuatro años ganaste una copa del mundo pendejo la concha es tu madre nosotros tengo que esperar 30 años para esta verga que raro que raro como deciste no esté ebrio dice que raro y hasta pieza la verga hermano pero estoy eufórico y tú se te iso y al mismo tiempo ¿cómo se llama? ¿la vaca? vaca increíble sigue girando el ventilador me está trolleando no vos, yo, todos Armani mira que Armani se rascó la verga todo el fin mundial y ganó mundial que lindo ganar mundial desde el banquillo que fácil anteriormente ha jugado chavo se lo merece eso fue el arquero del paz anterior si no fue Romero no Romero fue en 2014 que casi ganamos no yo le robo Iguaini los memes ahora arquero como el dius va en torio en torio estadísticamente por la manera de nada lo escuchabas dejame ver la consagración bueno qué lindo poneme la medallita por favor y huevo entró por el dius hay que tener huevo para entrar por el coso por el fideo por el fideo vamos Juli como me viene a gustar que amamos Julián como me hubiera gustado ver un gol de Juli pero las hizo cuando las tenía que hacer las hizo cuando las tenía que hacer armó la jugada de segunda falta más che boludo falta más decime que está ahí aunque sea mirá igual ganó mundial con solo para tener un penal se gana mundial porque es una selección hermanos son todos jugando para un solo fin no importa peor hubiese sido que hubiese entrado y no hubiese metido tenés que cumplir un rol a veces hay que cerrar el orto y bancársela hasta que te toca loco hasta que te toca caer así increíble 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 ganamos la copa del mundo boluda hace 8 años te acordás el pijazo que nos comimos ni siquiera existía esto de poder transmitir en vivo y nos comimos un pijazo y qué manera de llorar y sufrirlo y no terminamos ahí seguimos pasamos tres mundiales juntos a nosotros hace tres mundiales que estamos con la idea se van a casar nos vamos a casar casame chupo un huevo no casame el fideo como te lo mereces hermanito campeón del mundo de las juveniles yo te voy a esperar 10, 15 años para poder ganarse una copa loco no hay jugador no hay jugador no hay jugador argentino no hayan tenido su habitante es cierto vamos a la octava bien toro bien toro bien toro bien bien por favor que levanten la copa ya quiero que levanten la copa vamos a la gente vamos a la gente agite dale pero que le parece otro que jugó un grafo de antes andro muy bien y se viene la ovación pero claro no si que lindo yo me la chapo toda la copa si ya fue te la chupo en la copa que se la bancó toda loco ahí tenés yo estaría festejándose así estaría dale acá tenés que me venían criticadas chupamos huevo veníte que va a jugar para España que me está diciendo tocala tocala por seguir luchando por ser argentino y por regalarnos no regaló nada se rompió el oro de un momento a otro la expectativa cada vez es más alta creo que hay nerviosismo en los propios hinchas argentinos ven para creer y si dale levantada levantada subí eso dale el rey del fútbol mundial subí eso no tenemos palabras no tenemos corazón y agradecimiento señoras señores amigos se frota la patria respeta conmigo Messi 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 fútbol 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 dale levantala de la mano de nuestro capitán dale 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 hace 8 años estaba esperando esto que marcó 2 goles en la final de la copa del mundo subí la hermano agarró agarró la copa así fruta 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 es de todos los argentinos dale 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 que país ¡Dale! ¡Mirá qué linda selección! ¡Dale! ¡Disfrutalo hermano! ¡Dale! ¡Qué linda la putz madre que los parió! ¡Dale! fútbol que sueña fútbol que se ilusiona a correr fútbol que lucha y pelea por el fútbol mira la muchachada de Qatar y hacia todo el mundo levanta la copa del mundo si Messi levanta la copa del mundo 36 años después Argentina tu país mi país nuestra patria NUESTRA BANDERA AL REGENTIENTO ES EL NUEVO QUE ESPIERTA EL MUNDO vamos bien que se cumple a ti justo en la casa abajo yo no entiendo como no esta mas chelana ojala estuviera dásela al fideo hermano por favor dásela al fideo dásela al fideo quiero verle al fideo con la copa del mundo se me merece hace 8 años hermano levante la de pon muestra en ese gran mundo que es un campeón vamala con Bianchita papá al final parece que es liviana no se sabia el peso al final dicen que es liviana o será que la argentina pesa mucho mirá, mirá ya un amor para siempre jaja que lindo chico la puta madre jajaja 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 que locura bueno vamos a la gira vamos a la gira dale ya está canción no se la rima pero alguna vez diremos nos atrapó ver al gigante y el azteca estará en un en un mismo pueblo con este entario estas son las cámaras de mi jajaja 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 de ese ser humano que está en el medio ahora vamos a partir del argumento listo terminó vamos nos vamos a la mierda muchachos gracias terminó la ceremonia de campeonato estamos todos enloquecidos nos vamos a disfrutar con la gente de acá disculpen no es que somos egoístas sino que ustedes están lejos nosotros estamos cerca ojalá estuvieran hermano nos vamos a volver a encontrar gracias